Konoban Gumi wa Goran no Sponsa no Tekyo de Okorishimasu y te gusto se me enfriaron las pinches tortillas para estar esperando estas son tuyas yo te las había guardado todo el pinche día para tragar exactamente cuando era el productor rol tengo sueño tengo hambre no no dormí porque lo estoy esperando no comía porque cuando lo has esperado desde temprano no pues hoy no quise hacer eso si quisiera dormir más un chingo de sueño tengo hambre pero aquí no viene viendo una película del papa tiene una película del papa de la madre no porque de qué trata la película de papá de esa madre no primero los temas vamos en orden no puto no no eso no es un ardeceño es un comentario no de qué trata esa película de dos papas una vida real lo que sí sí bueno este papá el benedicto pues con algunos escándalos que no dicen muy bien que digamos y porque también estén en su tiempo fue esto lo del padre maciel es un desverde estuve leyendo y se hizo un desmadre bueno si muchos chamacos ese vato la iglesia estuvo así de que cómo va a ser que permitieron todo eso no entonces este papa como que pues aparte que ya no se sentía bien no sé si no ha aguantado la presión de los medios o hay que tener prácticas con este candidato al papa que es benedicto cuentan un poco de su historia benedicto las cosas que hizo benedicto como en algún momento fue como que el líder de la iglesia en argentina o de los que están estudiando para sacerdocio hay un golpe de estado en argentina yo no sabía no 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 sé historia de sudamérica de sudamérica para abajo no sé nada de historia y la verdad como que no me importa perdón imagino el ruiz al f4 así así no 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 estaba hablando nada de la película no de la iglesia entonces el bergolio pues hizo cosas no malas sino como que quería proteger a los suyos pero por culpa de eso hubo muertos entonces pues este él vive arrepentido con eso entonces este el el papa benedicto ve que digo este cómo se llama el malo el que tiene cara de malo el que tiene cara de palpatín lo es hecho bueno aquí está este personificado por anthony hopkins chingón actor actuó bien ahí y le dice bueno pues él sabe que es una persona buena que vive en arrepentimiento cosa que pues no sé parte de las enseñanzas de jesús y sus amigos le dice no pues tú vas a hacer el yo quiero que seas tú el nuevo papa ya luego hacen de nuevo como que la tómbola no sé muy bien cómo escogen a los papas tómbola de internet internet tiene que ver con una chimenea y una sumita si si ahí es la chimenea es para decir que yo creo que ya se murió la negra creo y la blanca el humo blanco perdón es para cuando ya escogen pues es que el humo negro era un papa negro y el blanco un papa blanco no 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 mira tú lo que uno ofrece y pues ya 10 de 10 no pero un sólido 8 qué tal la fotografía muy buena la fotografía muy buena la música tiene efectos de sonidos para ellos no como se llama lo que pasa b-roll hay b-roll sobre el papa a ver qué tal el soundtrack qué me puedes decir del soundtrack sale una rola de ABBA y ya en serio que venden el soundtrack del papa dancing queen bailando el papa ¿dónde te lo viste? en Netflix está ah sí te recomiendas si te llama la atención la historia del papado sí no tanto de religión pero es interesante imagina que sea una escena navideña y quiere ver algo sobre la iglesia a tus familiares ¿le pones eso o no le pones eso? o le pones pues que no no pone algo tan fuerte contra la iglesia yo lo que sé yo lo vi más bien como algo documental que como película en sí así que cuando me dijo documental pensé que era un documental pero es una y me gustan los documentales así que yo lo vi más como un documental porque pues estaba narrando algo que sí pasó no no es como que el papa voló y empezó y destruyó la dictadura de Argentina y revivió a todos los muertos pero un documental puede ser eso realmente un documental puede ser eso no un documental es un documental hay documentales ¿qué es un documental? cuando es un este documental falso un documental falso no sé digamos de que la historia de las ratas grandotas que vivían en mi patio como la de Selena y Jennifer López no esa es una película autobiográfica como el documental que van a hacer de Tito salvando la Navidad como Tito salvó la vida de millones de personas comiéndose todo posiblemente no ¿cómo les fue en su fin de año? ¿qué hicieron? ¿mejor que Navidad? igual exactamente igual ¿mejor que Navidad? ¿por qué mejor que Navidad? comí el pollo de Kentucky la otra comida estaba muy rica la de diciembre la de Navidad las fueron en diciembre la de Navidad pero soy chinto niña de corazón y me gusta mucho el pollo de Kentucky me mama comiste tu sandía y tu pollo de Kentucky y tocaste abajo y mi juguito de uva y te fuiste a la formar por una beca de gobierno y nada es por la comida estuvo mejor y porque fueron varios tíos que tiene rato que no había y que quiero mucho y ganó tu preferido el terreno sí mi familia tiene terreno por parte de tus papas hay terrenos por allá creo que sí pero pues tienes que ir a hacer un moco mental por allá y quieres b-roll la cena por allá ¿y ese b-roll de tu cena navideña? no ¿no? se me olvidó fíjate si iba a hacer algo pero se me olvidó mi hermana hizo la cena igual mi hermana hizo la hazaña mi papá hizo mi hermana hizo papa gratinada y yo llevo el pastel y pues eso es sencillo como que no me gusta tanto el cena en el fin de año porque se acostumbra a los balazos y es lo que más miedo de que te caiga uno en la cabeza de hecho sí de que te caiga uno por la ventana y te caiga uno en la cabeza a mí me ha miedo más que eso bueno no sé digo si no salgas de tu casa supongo yo que no te matan o qué sé yo 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 sí vi una como que un hoyito en la ventana que estaba en el cuarto de mis papás un hoyito como de bala hecho por ese fin de año no este fin de año ya tiene años pero sí hay un hoyito de bala quién sabe dónde cayó o qué sé a la verga pero hace cuenta que está como que inclinado hacia arriba bueno más bien sería así no no pues es que el hoyo se ve como que va hacia arriba o sea como que dispararon de abajo hacia arriba o algo así en mi familia una vez fuimos a hacer una cena y fueron a la azotea disparar y esto y la prima llorando bajando como si fuese algo como si hubiera sido algo importante una experiencia religiosa donde dijeron los niños no suben por favor no suban yo me quedé abajo pero como que era algo un ritual así las mamás lo que yo te contaron es que mataron a un familiar que no querían era un sacrificio humano ahí arriba para la cosecha capaz que sí ya me fui como a las 3 de la mañana a la casa de mi papá yo vi varios tweets de gente que después de los balazos del año nuevo cayó en sus vehículos y demás y una que le cayó en un dedo que algo le atravesó cayó y le tuvieron que coser no hay aviasos fíjate es real eso y supuestamente que te caiga un balazo yo pensé bueno si te cae pues no te mata pero no que según el impacto das por la caída por la fuerza por la fuerza ¿qué es? ¿sí jugó a la fuerza es una energía de Newton la gravedad te cae y te mata das por la pura caída Pagro X si la mitad sí ¿quién no en teoría en teoría cae con la misma fuerza con la que fue lanzada ¿no? es como si alguien te estuviera dando un balazo desde arriba no sé no creo porque la gravedad como que es una fuerza de aceleración entonces dependiendo de la altura la altura que alcance es la aceleración que va a venir de arriba hacia abajo no sé por qué tengo entendido pero la fuerza de la pistola es diferente cada vez no sé por qué tengo que decir en mi mente que cuando cae un objeto cada 10 segundos cada 10 segundos aumenta su impacto su fuerza creo que la velocidad de la gravedad de la gravedad es 9.32 metros por segundo o algo así que según por cada 10 segundos que pase cayendo aumenta no sé qué no sé qué aumente estoy un ignorante la velocidad 9.81 9.81 eso lo enseñaron en la supondera creo ya no me acuerdo no sé estoy haciendo esto porque no terminé la universidad ¿qué tal los huevitos? son ricos como siempre todo chido ese hermano hizo un documental de los huevitos de rol ah sí al final del video va a ser extra me voy a dejar mis huevitos ¿qué tal los huevos de rol? están ricos sus huevotes los sabrosos son salchichos no sé bueno pues entonces ¿qué pueden concluir con sus cenas de fin de año? yo precisamente ayer salí a limpiar el patio y aquí enfrente estaba una varilla de un cohete de esos buscadores no sé si andaban buscando mis pies o no pero estaba aquí en la casa pero después es el nombre de Manuel y busca el Manuel que encuentre como sale a la puerta no puedo pasar y se quedó ahí eso fue lo que topeó la mañana mira tú abrese ¿es usted Emanuel? no abuelo y se muere es como las bombas de Zelda que tenían como forma de ratoncito te las puedes enviar ¿cómo se llama mouse y bombas? algo así ¿no? mouse bombas ratabombas ratobombas en España en España como las el meme de Sejim que pone su título en inglés y su traducción en español en gallego ¿cómo se llamaría Sejim? como en España le conocen como bombas de rata muy común saludos pues yo me regresé a las 6 de la mañana pasé por roll le pité bajó a la primera que bueno nos fuimos a la casa me estaba cagando y le dije por favor apúrate que me estoy cagando ya bajó rápido a la casa el padre que dijo no tardate se tardó y yo me estaba aguantando abrió bajé pero como no me quería regresar por las cosas bajé todo de una vez en chinga y ya puede cagar o por la ensalada de frutas y el pastel que tiene tres leches pero bueno que interesante la verdad o no o si o si quien sabe y no algo para como que propósitos de año nuevo uy si yo seguir vivo para poder ver Dragon Quest las aventuras de Fly es lo único que me interesa en la vida ahorita yo pues el propósito siempre es bajar de peso creo que lo que lo he logrado en todos estos 15 años 20 años que me propuesto jugar más y dibujar más yo quiero grabar más y también quiero dibujar más y hacer más música ¿Grabarías porno de gente que no conoces? si me pagan si no pues soy obvio no todo es una oportunidad para aprender casi porno gay de gente muy gorda muy muy gorda o sea Sito está flaco como ¿por qué de gordos? no sé pregunto no sé o sea si tengo compañeros que me ayuden pues sí obviamente no tú solo tú quieres dejar el 100% no o sea él es el camaraman tal otro y hay otros tres él es uno del grupito grabando ahí obviamente sí con equipo y que me paguen bien cualquier cosa no pero tú eres el jefe de esa producción porque nunca he visto porno gay entonces ¿cómo vas a ver qué le gusta? o sea tienes que documentar tienes que ver documentales ¿estás viviendo porno gay? no sería lo mismo no tendría la pasión para hacer porno gay le alzan las patas al vato siempre tienen tres secciones el porno gay no sé si también hay otra sección a ver comienzan con besos de ahí mamadas de verga de ahí mamadas de culo y de ahí la penetración y de ahí acaban y la penetración siempre comienzan por robar por la de perrito cambian las mamadas de culo por mamadas de chichis y ya eso es porno telo ¿sí? sí igual de ay hola ¿cómo estás? sí ya y empieza empieza en este igual beso luego este pasa de que el tipo le empieza a mamar las tetas luego la tipa pasa a mamársela y ya luego penetración pero siempre en el porno me conflictúa que comienzan por robar por lo de perrito y de ahí ves que cuando no sé siempre que ves un video de dice que dura 10 minutos 15, 20 o media hora se prolonga dependiendo de la duración del video ajá cuando le apuras a la mitad y ves que dices ahí va la ahí ya está con el blowjob y le adelantas más y ya ves que ya está la penetración si después de eso restan 15 minutos y dices ah bueno va a haber un chingo de poses pero no siempre están los 15 minutos de perrito y tú no mames ¿qué pedo? y mi favorita que es la de piernas en el hombro nunca sale yo verga o sea actores que me gustan tiene buena tiene buena iluminación porque luego la iluminación en el porno es muy importante porque luego depende luego le brilla la nalga y eso se da un plus al video que brilla sí fíjate que en el hombro siempre me ponen como que como que si la tipa las tuviera hay de cuenta que agarraron la tipa en un montón de aceite men y ahora cóchatele porque lustrosa la tipa ¿quién sabe por qué? pero está chido y digo 15 minutos en muchas poses nada más de perrito claro ya volvieron a hablar de porno al F4 no tenemos contento a nadie es que es un podcast de variedades de variedades estamos hablando de es chido cuando tienen plots en las películas no a mí no ¿no? no pues es que no es creíble el plot me gusta cuando en el plot son disqueteros y después como que caen a su vieja en el porno japonés hay mucho plot siempre hasta el título es un párrafo con plot no hay algún voy a visitar a mi tía pero me termino cogiendo a mi prima y a mi tío también no hay porno japonés donde se vistan o hagan alusión de evangelio o algo así si hay pero que tenga un plot de una historia como un episodio no imagino que sí ha de ser quién sabe si con historia pero me acuerdo que bueno de cero si ha de un chingo y dónde cogen en la cápsula yo he visto un chingo de cosplay en el dogma central frente a Lilith no gastan tanto para eso no pues compatri a Verdi un fondo pitar este es el cosplay no he visto tan producido así como en otro tipo de porno pero sí no ya me voy a normar hasta el demo de Slayer ya ahí ah sí de Nezuco yo por lo general he visto así solos nada más así la tipa haciendo cosplay y ya jugando con dildos y cosas así pero bueno siguiente tema según que en Twitter iban a quitar el porno pero yo sigo viendo porno no sé cuándo pero creo que ya dijeron que no no así porque es una estupidez sí yo te lo sé sincero me gustaba mucho Tumblr quitaba un porno ya ya lo quité incluso de mis marcadores de Firefox nunca entré ahí nunca entré a Tumblr ah chido tenía buenas cosas aparte de la porno pero tenía una pero pues yo lo veía por luego las pornos le reaccionaron a videos de Tumblr y cuando volvían ya no existe yo ya ha sido un chingo yo está mal eso es para no depender de lo online y qué les quita aquella porno en su plataforma pues que tal vez tienen que tener más restricciones y lo que pongan ah te dejo que la Play Store tiene SM tal vez sea como en nuestro caso de las porquerías a lo mejor nada marketeable con tanto porno en su página ajá y quiero pensar que al hacer eso es que tiene que pasar cuando tú publicas algo tiene que pasar por un filtro para ver que no es porno infantil o un vato abriendo un perro en vivo o algo así entonces para evitar todo eso mejor quitan creo que ya ponen luego el algoritmo así de si es porno ya nada ya nada sea lo que sea entonces ya se ahorran trabajo y pues espacio en disco duro no sé pero ya se puede porque lo leí en un de un vato que está trabajando para Google para Google en YouTube hay gente que se dedica viendo lo que sube la gente y lo tiene y si alguien lo banea o si alguien lo reporta tiene que ver qué es este por qué entonces digamos que alguien va a este reporte nuestro video porque no se aparecen chichis o algo así cosa que pues no puede ser en YouTube la persona tiene que andar viendo a ver en qué momento aparecen no sé si fue verdad el reporte bueno cuando son reportes masivos cuando es uno les vale madre entonces ya ahorita no sé si ya hay algoritmos que lo hacen todo completamente pero luego hubo muchos casos de que quisieron demandar a Google porque a esas personas no les pagaron y si quedaron medio dañadas porque había muchas cosas feas tanto por no infantil como a masacre pero ustedes en su chamba queremos sacar copias de cosas y vean cada cosa imagínate bueno bueno pues adivina quién le pegó a quién no sé quién le pegó a quién el papa le pegó una feligrese por ser mujer el papa siendo violento vete a la cocina no lo es cierto ni cosa a ver cuenta bien pues como lo vimos en el video no sé si fue para año nuevo o una misa es cierto no sé 15 años de la misa de fin de década todavía no acaba la década ay bueno para allá a mí mira yo pensé es para aquí yo pensé que ya brome la contra pero no pero bueno este bueno la señora que yo pues no sé por qué la gente cree que cuando pasa pues su ídolo o lo que sea pues con tocarlo no sé qué gana no sé más 3 de bendición cuando es el papa entonces se ve que lo jala de la mano y una cara como de dolor no sé si la apretó o qué sé yo es que iba así le hizo así imagina si le pudo haber un torsón y el viejito ya está viejo el papa ajá pero bueno entonces así le pegas en la mano o disimulas como es que depende ahí sí se ve que o sea no lo quería soltar todavía que te agarra y ya ya se fue ya ni modo pero no ven quiso hacer eso bueno pero te pondrías así de mamón yo siento el papa digamos ah sí claro a lo mejor estaba cansado estaba chocado mucha gente muchas aves marías que vaya directo en su carro hasta la entrada pues Chancin nada más quiso caminar también pero digo sí lo mantuvo agarrado bastante rato sí entonces también te choca todavía hay que pasar de eh déme esos 5 perros eh delusiones pero pues que llegue te quieren agarrar a la fuerza pues sí yo creo que le puse a tú por tú por ser mujer si hubiera sido un vato no si hubiera sido un vato no no simplemente le dijo así la tipa de si se ve como una cara de excepción de la chava sí qué bueno como que la cagué o me pegó la santidad sí puedo acercarte un poquito más hacia acá en tu silla ándale para que no saques mi cuadra ya saqueó se sale del cuadro porque es muy grande chistes de gordo ajá entonces entonces yo estuvo bien que el papa yo sí apoyo al papa es lo que subo exagerado bueno nada más en eso no aunque dicen que es chido ha tenido buenos guirales tú viste su película te pega a ti a que en las minas dejarías de consumir su producto porque te pegó pues es que no va a llegar y que uno rubricó no voy a dejar de consumir adiós no está pero cariños del papa ya lo comprarías te vuelvo te vuelves mormón bueno está bien que le pongo yo estoy de acuerdo pinche pinches locas ponen no sé a lo mejor había otra cosa que pasó antes o yo que sé oye iba pedido también o le dijo algo a la señora quien sabe no te voy a soltar te voy a llevar a mi casa para que me vives con Dios ya viste el documental de dos papas dos papas y que idioma hablaba no sé no entendí por lo general ahí habla italiano pero tiene que hablar tanto italiano y latín el papa era un chico de idiomas ah sí de ley habla el idioma de Dios bueno él habla tres de ley que es italiano latín y español pero pues siempre creo que en el proceso les enseñan un chingo de idiomas ah sí es una hueva te bajan de Duolingo el papa Juan Pablo era de los mejores del mundo en Scrubble mira el único dato que me dice Juan Pablo II sí que ponía bendiciones bendiciones P516 puntos putos pecado pecado 66 pecado vale más que bendiciones que las letras cuantos puntos dice a ver 662 había un comercial de Scrubble en revistas que usaban que era de Scrubble que decía creo que zorra vale más que esposa sí estaba chido de comercio porque la zeta tiene vale y juega con el sentido y con quien se puede poner ¿cómo? pero pues no es es una palabra que puedes hacer no sé masturbación vale más que castida juega el Scrubble yo estaba jugando ese juego de celular ¿cómo se llama? que también es como un Scrubble pero pues no pueden ponerle Scrubble porque no es oficial fue que sube de moda hace como unos 4 o 5 años probablemente y siempre me ganaban soy malísimo para esa manera es un poner zorra zorra, zapata qué tal cosa zorra zarza parrilla es zeta y doblele el año pasó no tomé zarza parrilla ¿y estás bien? entero aquí se te ve se te ve es la cara más delgada es lo primero que te quita el nutriólogo nada zarza parrilla ¿qué hago? un mes sin comer carne ¿podrías aguantar? sí nada cero proteínas si hay algún tipo de recompensa que no sea buena salud que sea otra cosa más chida mira podría vivir con queso pero ya los que son veganos cero queso cero huevo creo que eso podría sí a mí me gustan mucho los huevitos mira huevitos y el atún mi mamá también pues el atún los veganos no pueden comer atún los vegetarianos sí creo que sí no sé o no sé no sé no sé los vegetarianos les da la verga lo del mar entonces no es que los peces no sufren y está el delvin llorando estaba un caso creo que estaban protegiendo a los tiburones hace poco salió un caso de un tiburón que entró a una jaula y se mató un tiburón blanco y estaban demandando a esa empresa por llevar una reja que habían dicho que no deberían utilizarse por las medidas que estaban prohibidas que estaban más grandes eso pasó en México ¿en México? sí yo no sabía que protegían a los tiburones ah, sí, güey el tiburón blanco estaba en peligro de extinción bueno, yo sabía que estaba en peligro de extinción pero que si era no sé target de la casa digo, tan grande el mar y se van a la orilla es que tienen un lugar en específico donde habitan cada esa por las temperaturas del agua o no sé hay un oxo cerca en la isla sacrificios hay tiburones ¿no? ya ese es el que siempre el mito que se escuchaba de que tienen un sanferio de tiburones ahí pero no sé si era raro tal vez y está resguardado los tiburones se pueden salir y saltar y llegar aquí a la orilla del mar o de la playa o no no creo no creo porque es que oyen que están pues hay mucha gente y el reggaetón ¿para qué voy pañe? no, guácala todo el mundo sabe que si pones Enya si vienen porque a los tiburones les gusta Enya y Dorime Dorime esas son las ballenas a las ballenas les gusta Enya es el reggaetón del viejito si fue arreglar el viejito si me tiran para acá a los escuelos les gusta la crita quieren dar contexto a eso para los que nos escuchan el del escuelo la marca esa ¿qué era? ¿Moshimo? Moschino ¿era Moschino o Moschimo? Moschimoshi había una tienda de esa empresa en América ya que bueno pero tenía la S esa rara todo el mundo había malota en su libreta ¿esa era la referencia o la otra más? no sé y hay gente chacas que ahora venden tortillas son las que tienen eso no me acuerdo aquí en este barrio donde había un como grupillo que se llamaba los escuelos también ¿no? no eran los briseños y los otros eran los ¿ortariseños? no 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 corsarios corsarios los corsarios contra los briseños ¿qué era esa mamada? no sé yo se intervino la secundaria por eso no sé wey me imagino que eran dos grupos de chacas que esos llaman porque pues no se vivía uno vivía al lado de la avenida de Río Medio y los otros ya de morro desde cuando era escuchaba que todos los briseños y los corsarios y tú así que esas cosas sigan ayer se pelearon los briseños contra los corsarios wey y yo pensaba han de pelear propiedades así chingonas licha con la culera y después decían que 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 supongo que era más para dividir su parquecito pero no te metas con él o que es briseño creo que desde que empezó lo de los zetas ya nadie hace esa mamada nos vamos a cagar los briseños y los vatos ahí si se juega una gasmía es eso es un turbo un turbo miaje cagada es una gasmía como de niñería nada más que bueno que haya desaparecido eso o sea que habrá habrá no sé santafeños no ya se pelean de seguro en foros o en twitter en facebook se pelean nada usa foros wey bueno lo que sea que usa en foros de facebook facebook es foros si es un foro si ya pero oye nadie que nadie lo hace cuando mi hermano me platicó del internet y dijo no es que el internet hay algo que se llama foros y puedes escuchar cualquier tema en ese momento estaba tromando con furikuri y puedes poner temas como de furikuri y decía sí, sí puedo ya créate un grupo de furikuri y creo furikuri y yo me pasaron como los días oye ¿qué te escribió de furikuri? y la gente no pues que sea bien padre que sea bien bonita wow el internet es poderoso me viene a invitar a ese grupo a ese foro el foro de vagos taringa no sé si tuvo era foro también pues más o menos taringa y ese de vacunos eran como que los foros que más visitaba y guau como saqué juegos de hay grupos de MCN de Nivejarochos que recuerdo que en ese grupo no sé si iba a existir en esa manera no yo no que decía había una sección como de galería decía por favor esos dibujos y los voy a ocupar pídele permiso al administrador porque son de creo que alguien que agarró screenshots de los mangas de Helsing y los coloreó pero le dije pedir permiso por si iba a ocupar esas imágenes me das permiso y tú misma te contabas si al F4 o le puedes decir este oye agarraste esa imagen con un permiso de que le pregunté a mis huevos y me dijeron que Simón creo que eso fue al principio el fin del internet como que la búsqueda del agradecimiento el like o el me gusta porque también en los foros había unos foros que no te dejaban descargar o ver los links si no agradecías el post o algo así o si no comentabas si no comentabas no dejabas era el ego en su máximo esplendor de hecho actualmente cuando estaba el cambio de Megablog y ahora Megan recuerdo cuando era Megablog y dices ah encontré un post con Megablog ya encontré lo que quería buscar voy a descargar todo y ahora cuando veo lo que quiero buscar hice link mega no bye ay no que hueva todo por todo roña si es que ya ahorita estás bajando ya llevas como 900 negas y tú que me rasqué por qué yo excediste tu límite de descarga obviamente si tiene que se acabar o no los servidores no funcionan con luz solar pero bueno este te pide que si quieres si no quieres esperar 3 horas y media paga o cómprate una suscripción premium premium de un mes tanto son como 5 dólares rapid rapid me gustaba su ejemplo que era un velocímetro un velocímetro así haciendo así pagando con 5 y está Sonic así pago mis 5 eso ya eran tiempos fáciles de todo el caso del internet pero de lo del emule y todo eso el kazá y el image esperar a que se bajara algo horror que lo bajé que me va a ver porno que yo bajé duró como 15 minutos de video o menos tardó como creo que como dos días de bajarse ese video de 15 minutos y cuántas veces lo viste y de hecho cuando eso era como la producción al momento yo ya te lo encuentro en la sección de vintage y yo hay sección de vintage según yo según yo en la humanidad lo que más está clasificado es el porno creo que el mundo no clasifica otras cosas más que el porno en categorías infinitas de hecho si no hay más especijo que el porno ni la música con su chihuahua indie o lo que sea chihuahua indie si electrocumbias de la en el hentai también chingo de categorías todo estas argentinas el porno de argentina probablemente argentinas argentinas argentina argentina amatur argentina nal argentina naked argentina cuando veo mexicanos veo los videos y estamos mexicanos ya los he visto en otras producciones esa pinta ya la conozco no pero si el porno es lo que estamos en ese ese y la biblioteca si hay el video centro en su tiempo hay uno nada más bueno vio una tienda de video aquí cerca de hecho ¿pidió oficial? no creo que ya no rendía porque ya veo que tiene pintado xbox así que ya han de rentar si ya han de rentar aquí se ven cuando son los puestos de piratas abren su reja y ponen todos con 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 ganchos con ganchos de ropa hay prensados ya nada más ya chingos facilidad ya no hay ya no dan bolsas ya no eso es bueno o malo está bien miras yo fui a walmart hicimos el mandado y ahí y no yo no sabía ese fin pero bueno es que es de la horreira no la horreira lleva rato que no dan bolsas y de hecho ibas y comprabas y se olvida perra que no dan bolsas y debes comprar tu pincha bolsota y los vanos pero bueno y bueno dije bueno te acostumbrabas a la horreira la profecía de walmart y la de cerillito señor ya grande empezó a empacar empacar que nada más es reacomodar renovar el carrito cuando compras en tu comida bueno en tu carrito llevas todo revuelto agarra aquí pero ya lo único que hacen ellos es reacomodarlo bonito y esto es todo lo que hacen yo compré cortoartículos los pasé no me fijé que no había bolsas lo metí al carrito sin bolsa y yo es que no damos bolsas ya pues no te va a dar barro pero lo que sí noté es que el Oxxo está dando bolsas bien degradadas hasta mi culo sí se nota que están muy aguaditas o sea una coca no te alcanza ahí parece un condón en San Madrid pues se aguanta el Six ¿eh? ¿sí? lo llevamos así güey pero si lo había agarrado bien la parte de arriba como que sostenía la parte de las latas de arriba así o sea se pega bien no sé me daba miedo a ver agarras y metes tu no sé tu bacardí la agarras en la asa completamente si la agarras por abajo es un bacardí bueno no sé cracken mínimo aunque sea cracken no es para barateros Sex ay no Jack Daniels ese que gusta como sangrita de tía Virginia ah bueno ahí sí lograrías con la asa sin preocuparte que se rompa por esa onda quién sabe o sea bueno yo sé que es bajar para el planeta pero otras soluciones que hay es que no hay más soluciones como para llevar tu bolsita y ya bueno ok sí pero y luego para sacar la basura y vos vas a usar bolsas de plástico o qué porque pues ese punto no se nos ocurrió la idea como de chance bueno es que probablemente si hubieran dicho para la basura los lunes va a ser basura de tal tipo miércoles de tal tipo y viernes de tal tipo como que siempre pasa tres días a la semana la solución es hacer bolsas biodegradables técnicamente y este y reciclar también porque no se cuenta pues tiramos mucho cartón y ese todo se va al basurero si hay gente que que pues este agarra y si hay cartón pepena pepena plástico vidrio y cartón pero el cartón se deshace aunque sea ajá pero pues si no te da tiempo o más bien sacas la basura justo en el momento en el que pasa el camión ya no ya no se pueda volver a aprovechar que se lleva esa persona y pues aquí podríamos hacer así de que agarrar una bolsa y me trae puro plástico nada más y cuando pase le decirle oye esto tiene botellas llévatelo o ya nos da hueva la verdad miren lo podemos como dices hacerlo y siempre ha existido esa opción de separar y llevar el plástico por la parte o el PET y llevarlo por la parte igual el cartón y demás pero lo que es la basura biodegradable eso nunca lo separamos siempre luego revolvemos todo el plástico el biodegradable y demás igual por iniciativa de cada uno está bien pero siento que el gobierno ahora sí debió haber sido ya que está planeando quitar las bolsas ahora sí voy a planeado que yo propongo que con los días lunes miércoles y viernes o martes jueves y sábado te tocara sacar un específico de basura pero que ya sea una obligación o que sea un reglamento ya ya el nivel estatal o municipal o de país pero que ya sea algo para que todos estemos con la conciencia que debemos hacer eso digo si se preocupa mucho por ejemplo con el SAT que es que hay un nuevo reglamento como es ley tratas de centrarte en eso y tratas de usar los parámetros para que todo cuadre bien con el SAT supongo que para ese tipo que es ambiental debería ser algo así que esté en la conciencia de todos que ya es un tipo de ley que si la rompes te pueden multar que si hay multas pero no es como que por tirar basura en un lugar donde no te corresponde en un terreno que se yo pero que sea algo que o hubiera un programa que te enseñaran cómo se para la basura entonces que van a pasar y que hubiera una capacitación a no ser jefes de manzana y que o sea si existen los jefes de manzanas pero no es como que las colonias tengan reuniones pero mínimo como el IMSS que te concientizaba cómete mídete y muévete mínimo sabías que hubo una campaña que te daba la información o mínimo la tenías en la mente y mira cómo no funciona eso ya cada quien pero como es la basura debería preocuparnos a todos y aunque nosotros digamos que sacamos la basura nunca la separamos entonces podríamos bien hacerlo desde ahorita pero cuando se arriba la basura todos nos la meten toda junta no es como que va a separar no hay aparte que la gente aquí es bien puerca y aquí digo es México en general y si hubo problemas porque estuvo que hace como dos meses pasaban lunes, miércoles y viernes y después dijeron no, nada más bajamos una baja a la semana y se nos juntaba un chingo de basura entonces si había problemas no sé si por presupuesto o porque decían que la zona de basurero ya se había llenado no sé que ahora tenía que llevarla hasta Cardel 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 va a ser un nuevo basurero Cardel es un municipio chiquito de aquí de verdad que se cree ciudad se cree ay Dios saludos a los de Cardel soy yo de la reserva que Cardel y ya y ya no Cardel es como esos pueblecillos donde siempre sucede una invasión zombie y luego así y le tienen que esconder en el centro comercial que no te abandona pero Cardel no tiene centro comercial ¿qué creen que no tiene centro comercial? no, ha sido un chelago y gran y un copel y ya ya con eso es el centro comercial y un parisina y ya son y es ciudad tiene dos como en la niebla ¿tú qué propondrías para Cardel? para para erradicar Cardel para la basura ¿tú qué cómo planarías? eres eres Cuitláhuac y tienes que poner un plan ¿qué harías? me mato alcalde y te lo me mato otra vez pues esa idea que debes separar la basura y que sea como que un reglamento ya obligatorio y que se que se busque que se cumpla que nada más lo digan y ya que como que alguien está checando que lo cumplan pues sí sería una buena idea pero tal vez también debemos hacerlo por iniciativa propia sí y está bien pero es que no hay de otra no te van a no te van a llevar de la manita para que cuides tú el medio ambiente la gente va a tener que dar mucho de su parte bueno es algo sencillo pero nos da hueva y digo la gente es muy fuerte va a costar mucho trabajo de concientizar a la gente aquí en otros países de primer mundo pues sí ya desde chiquito les enseñan eso pero tengo entendido que en Japón con la basura si es estricto allá depende ah sí allá sí porque las basuras son chismosas podríamos replicar ese modelo que sea estricto acá sí por eso exactamente y las bolsas que sean videoagradables o no que sea de petróleo plástico y plomo toda una aleación junta todo lo malo asbesto y residios médicos y la basura con un traje amarillo con una máscara agarrando un botecito chiquito se le rasga y emergencia 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 64 y se empieza a echar una espuma verde así cuando se quita y empieza a cobrar algo alguien aquí dejó una botella de no sé Capitán Morgan como más de dos meses no sé si vengan de aquí de nosotros o alguien la puso ahí yo no he tomado Morgan se me antojó ni yo se me antojó la chela lo que sí están las recompensas es de es de porquería está traditza mira nosotros en el trabajo reciclamos chatarra y este año juntamos la chatarra todo el año que estuvimos separando y fueron como 9000 baros de chatarra wow pero es materiales medio cobre es cobre aluminio y no hiciste un coche con esa chatarra como en el programa que está bien chido del story channel guerra de chatarra con eso compramos las despensas del trabajo para que vaten por el PRI si no vaten te corro el señor Alonso me dijo que me voy a correr si no vaten por el PRI igual con bueno es que tenemos una cultura más o menos porque sabemos que las pilas no venden a la basura no sé si todos lo hagan pero sabemos que no venden a la basura las separamos nunca las llevamos porque están en un bote por separado todo tóxico ahí un charno bien chiquito también sabes que el cartón bien lo puedes reciclar o sabes que si lo pones afuera se lo van a llevar como el lavabo sacó un lavabo que ya ve como 6, 7 años apenas lo puso ahí se regresó sacó puso de saca la basura desapareció se fue pero sí pero como el de la cadena de la cámara sí sabemos que cierto ejemplo si uno quisiera reciclar aluminio pues lo separa y obtiene dinero por ello y voy a poder incentivar más ese tipo de para poderlo ser lo atractivo el pet también lo compra ¿es pet o pet? pet p-e-t creo también lo compran no mucho dinero pero también lo compran y y pues el papel siempre lo compran también incluso si lleva libros te los compran de aquilo te compran todo de aquilo yo reciclo papel en el trabajo no es muy no te dan así un chingo son como 30 kilos y te dan 20 pesos igual estaría bien que se fomentábamos la cultura de una casa con cero residuos donde se reutiliza cada residuo que se tiene como cuando laves el agua con la que usas para lavar ropa la usas para el baño o cosas así cuando luego se echaron las primeras cosas en el répery no se que no debería pasar y pasaba un buen rato ahí mi mamá me enseñaba que pusiera en el terrenito hiciera un hoyo y lo echara todo ahí así con pozo con pozo eso chido ajá siguiente tema o no sé qué bueno reciclen la basura reciclen no sean puercos este las pilas van a la basura en el agua llevan llevan las al mar y tienen un río así es que a pilas la de 9 voltios ahí donde donde se suben las tortugas ahí tírenlas pues en la semana estoy viendo un documental de super monkey ball de el youtuber nick robinson yo nunca lo había notado para el vato tenía una duda de quién era el narrador del juego el que dice go go ready esas cosas en el cast de los créditos nunca aparece quién es el narrador dice que se aparece uno pero que era como el que trató de traducir lo del juego para lo de japón a americano pero él no era el narrador pero pensó y por ahí indagó entonces anduvo buscando qué voces ejemplo porque el videojuego fue programas human dicho y este entonces buscó qué hombres aparecían en ese juego como narrador y trató de comprarlo entonces sacó una lista de posibles candidatos de narrador entonces hizo todo una investigación y tenía dos posibles candidatos y uno vivía en Japón viajó a Japón a buscar el candidato y todo indicaba que sí era él y cuando en la entrevista le dice oye tú dijo tú eres el narrador de este juego dijo pues mira yo he hecho muchas narraciones no sé si sea yo a ver pónmela y la puso dijo a ver ponme más dijo la mente dijiste que no soy yo y el bato como que no eres tú si todo indicaba que era y dijo no soy yo que posiblemente sea y le dio un nombre y ese lo contactó no sé si lo quieran spoilers está chido por verlo ¿cuánto dura? sí dura media hora dura media hora pero está chido ¿en dónde lo pueden ver? en YouTube aquí tengo el link le pongo el link si no en la descripción de YouTube el video en el primer comentario ¿cómo se llama el documentario? es que lo o el canal el canal es Nick Robinson YouTuber es un buen documentario yo que nunca jugué en Monkey Ball no creo que lo jugué en Game Boy Advance que salió una versión para Game Boy Advance si lo jugué nada ya yo hace poco me acabé el de 3DS si es un Monkey Ball no hay mucha ciencia pero está divertido Super Monkey Ball nosotros mi hermano y yo me lo mostró y primero compramos el Super Monkey Ball y bajamos creo que más en medio de año en conseguir la consola para poderlo comprar para poderlo jugar y jugué cientos de horas de Super Monkey Ball tengo mis récords por ahí cuando veas el documentario es algo muy estúpido de cómo encontrar el narrador pero está muy bueno está muy chido yo que se ha escuchado este Nick Robinson ¿sí? yo ese lo vi porque me apareció de que es si hay un juego si hay juegos de First Person Shooters y el Third Person Shooter ¿cuál es el Second Shooter? ¿Second View? ¿Second? ¿Third Person? ¿Second Person? Primera Persona ¿Tercera Persona? comprimos que serás tú y yo pero ahí explican cómo podría ser ese tipo de cámara y me resultó más como una paradoja la explicación y el cómo lo mostraba porque si está como que complicado hacer un juego con ese tipo de vista y sea interesante su explicación y un juego si lo hace y lo pone ahí fíjate que a mí me gustaban yo veía mucho una saga de bueno una página que se llama Screw Attack no sé si te acuerdas de esa que antes de que bueno que fuera famoso YouTube pues cada página tenía su como que su propio visualizador de videos que te trataban un chingo en cargarlo o te pedía instala Real Player o QuickTime o Windows Media no sé si se hablaba con eso pero había un este había uno de Screw Attack que había una sección que se llamaba el baúl de los juegos en inglés pero había un narrador no tampoco me acuerdo no te me acuerdas hablando de narradores había uno que hablaba sobre Final Fantasy Tactics y sobre un Squadron que es de Super Nintendo que daba así del top 9 de por qué este juego es una chingonería y tenía una voz muy chingona ese vato también no sé que habrá sido de él no sé si si dice su nombre porque dice siempre soy tal y les deseo buenas noches y también el que hace y de narradores chingones para mí son el el que hace este ay que se llama este Battlebox Theater ajá el que va contando toda la historia y salió ahorita en el Hasby Nottel que es la serpiente esa bueno no he visto la animación de Hasby no la he visto está chidilla bueno este hace también en como se llama Pit People él hace todas las voces y me mama hoy ese torredolaje y que tal Alejandra Vicencio somos chidos hay un canal en YouTube creo que es Atomic K.Yoh o otro de esos que dan ciento putero de datos y es cagadita la voz a dejarla Vicencio pero no a mí de narradores que me gusta mucho y pasó mucho tiempo pues fue Smash Rays Millie y el de 64 creo que es el mismo pero cuando bajó la versión de Wii y lo jugué en español o no creo que era del Millie del Bravo el español gallego eso que horrible voz el vato y la conservan la misma puta voz en el de Switch en el de Wii U y en el de Switch y a la verga no mentira si fue en el de Wii U que salió en gallego nada más porque en el de Wii no también creo que también también era gallego en el Wii yo recuerdo que no era sabe el español el juego también igual la voz en inglés tampoco me gusta me gusta mucho la voz de Smash de mi link y de 64 ya de Wii en inglés Wii U y Switch no me gusta ni en inglés ni en español en brasil en francés no sé si está chido pero cambian pero si cambian los narradores en el otro video el cochinja con una batata en francés creo que en italiano a veces que acaba game set o game o se acabó dice finny está chido ¿cuándo le pones a Super Monkey Ball? si divierte de hecho cuando lo jugué si me dio una pasada es un juego muy casual que toda la familia podría jugar es bonito es casual pero tiene su si tiene su reto tiene su reto obviamente pero va enseñándole al jugador conforme en las marchas y el mismo va intuyendo que tanto tiene que frenar o acelerar el chango para que no se caiga debe de haber speedrun de esa madre porque es super speedroneable esa chingadera seguramente pero no sé a quien se le hubiera ocurrido se le hubiera bastante idea así de vamos a poner changos en esferas y que pasen por obstáculos segas recurrió un edizo que corre rápido unos taxistas locos un canal 5 espacial exacto pero pues tengo unos jet set radio ¿cuál es la traducción de jet set radio? jet set como radio no sé veloz set que es como estar listo no ajá como ajá como sí o como un set también o como eran los gallegos a toda velocidad de mis patines trepinante que según jet set radio no es famoso en Japón tanto que no pegó tanto su música está super chingona sí jugué pero no no fui fan no pude es que hay parte donde siento que va muy lento y aunque ese muñeco se mueve me da la sensación de que no corren y vergas me acuerdo que en cybernet si ponía muchos juegos de drinkas pero nunca jugué ninguno más que karua creo o no creo los que tú me prestaste cuando me prestaste una vez el de la música naganuma creo que se llama lo sigo en twitter ¿eh? twitter en inglés ya también pero ahorita jet set radio es como toshomaeda no sé cómo se llama porque creo que se llama en el rolito está bien chingón ajá y qué más y cuando estaba viendo el video de ese debate apareció un comercial de supone youtube y no sé por qué lo dejé y me puse a ver lo que decía y era sobre de un caso de un trabajador que trabajó en una compañía muy grande y la compañía hacía en ese caso era un dron ese no ese señor trabajaba en una compañía donde hacía dron y se dio cuenta que la compañía estaba siendo muy tramposa estaba vendiendo un producto demasiado cuando le costaba el mínimo y a ese trabajador no le gustó la idea y se salió de ahí para crear su propia compañía y creó un equipo pequeño para comenzar a hacer su su dron irrompible a un bajo costo y por qué es a bajo costo porque no pagamos en publicidad y tú puedes obtener tu dron puras mamás no pagas en publicidad y qué es ese comercial y lo vi y dije perga eso que tú vas a ir diciendo ya lo había visto y hace como medio año me apareció un comercial con lo mismo texto pero en vez de un dron era un robot de limpiador y casi me agarra de pendejo porque me dijo yo si quería comprar pinche robot pues saca como 1500 pesos y si compro abajo se saca en 2500 yo a la verga si quiero uno y cuando me tiró para comprar me decía Sofía acaba de comprar un robot de limpiador y yo ya compro uno se van a acabar se van a acabar y Pedro acaba de comprar un robot de limpiador y yo usted puede comprar el suyo con Paypal a través de Paypal y yo si quiero y puede pagarlo a 1, 2, 3 meses y yo está bien barato y 500 pesos cada mes no pues si me lo compro se le hable a Yacel oye hay un robot de limpiador bien barato y se re guardé puse una notita en Facebook como guardar creo que no lo guardé para luego regresar a la consulta no creo que lo compartí y dije y lo voy a abrir y aparecía Sofía acaba de comprar una de robots ¿compró dos? Pedro acaba de comprar una de robots a ver y volvió a cerrar y volvió a abrir Sofía acaba de comprar y yo esto como que está sospechoso ¿tú lo ves? es uno para cada cuarto obviamente ya vi que era una estafa pero dice Manu que en sí no es tan estafa que te mandan un producto pero que eres muy deficiente es como un en el caso del dron estuve leyendo que te mandan creo que un dron como de juguete que realmente creo que ni tiene cámara ni sirve para lo que es hasta ahí el chistoso de ese del dron era que decía unos comentarios bien estúpidos esto ha sido muy bien diseñado usted podrá tener la oportunidad de jugar con este dron y obtener fotografías en alta calidad ¿tú has visto reseñas en Amazon Mercado Libre? con los mismos bots nadie usa una buena ortografía se te va un type o qué sé yo nadie pone nadie te habla de usted funciona bien coma abre signos de admiración ¿quién vergas usa un signo de admiración? ¿quién abre un enunciado o algo y esa admiración lo pregunta nadie hace eso abre signos de admiración y lo estoy usando mucho cierra signos de admiración la batería le pone con primera lo que le sigue es una letra mayúscula la batería parece sostenerse bien debe decir que me impresionó su calidad de construcción y sus características por este precio usted realmente tiene un dron que está ahí arriba con esos drones caros como el Mavic Pro o el facto ¿quién vergas hace una reseña así? este dron es mejor que mi DJ entonces ¿para qué vergas compró si ya tiene uno? bueno ¿quién va a ser construyendo la prueba? bueno ya enséñanos el dron que compraste me llegaron dos porque mira aquí está 200 paritos bueno no caigan amiguitos aunque sea muy atractivo no caigan siempre chequen como que las opiniones en internet de los productos engañosos que sean engañosos o cualquier producto si uno es que suena más o menos por ahí y como que luego cae me imagino alguien que es principiante y digo no mames que pena si los principiantes si son muy propensos a caer mi mamá me dijo oye me gané un celular en internet me pareció un anuncio ay mamá está bueno que te haya dicho algo así si mi mamá mi papá también en facebook hay un chingo de estafas creo que mi convenio de trabajo compró una mochila como de dragon ball y le depositó y le puse ah no depósitame ese número y ya te te llamo para que y te mando y me manda la dirección y ya le depositó y la bloqueé ya aquí te mandé la foto del depósito y la bloqueé pero vas a la página y y puros comentarios así positivos o sea como que tiene sus redes a favor ajá así como que ay mira la que voy a comprar para Sophie ay si se ve muy bonita y alguien no yo ya la compré y me llevo y todo o sea es algo muy intrincaso pero esos comentarios deben tener opiniones más realistas como está perrón mamalón está chido con typos y así o se ve bien a lo chino a lo que tienes que hacer una vez compré una página de facebook pero la otra vez cambié algún artículo en vivo por eso compré un amiibo un megaman que tengo ahí y por regular cuando compras algo seguro dicen te lo vendo pero por mercado libre bajo la guía y así más para que ni tú ni yo nos vayan a safar entonces porque tengo entendido que hay forma de que cuando tú pides que te deposita tu cuenta si te deposita y tú lo mandas por ejemplo le hacen que como al tiempo o al rato que ya se da cuenta que ya te manda el producto no se abra el banco y dice que la transacción que la cancele porque está mal y si me ha pasado que una vez mandé por error una cuenta que oiga lo que pasa es que mandé una cuenta me lo podrían cancelar para que me lo regrese y si lo hace el banco entonces creo que hacen eso te depositan tú lo mandas y al final ellos cancelan y ya tú lo mandas y te quedas sin barro entonces por Mercado Libre esa es una opción y esas me gustan por esa vez compensé a Mibo sin Mercado Libre y dijo no depósitame esta cuenta deposité pasó pagaron como tres o cuatro días es que no 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 pero no bajó como otros dos días llevando el número de guía y llegó como los rápido y dije bueno así llegó pero si es un día de comprar en línea cuando no es por plataformas oficiales como Amazon o formas de pago como Paypal ok bueno la porquería que comemos si porquería que comemos hoy la porquería que hay pues bueno vamos a seguir con la saga de los chocolates a ver aquí hay muchos sabores yo me quedé con que había uno verde que decía que estaba bien perrón que nada había dos no 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 yo nunca dije que estaba perrón dije que nada más era chocolate oscuro o amargo y ya nunca dije ¿quieres probar ese? pues no sé cuál es el factor bueno probaré ese y estos que son de naranja naranja sí bueno chocolate con pedacitos de naranja doctor cachelo y este también este es todo completo porque Bruce L es el productor nosotros vamos a tener que compartir este porque nada más había dos de este en toda la bolsa me va bien cuida tu voz llevamos todo el proceso diciendo mamadas y ahorita hay más cuidado no es capitanazo no pero la voz me refiere a que están cerca del micrófono y que hablen fuerte y claro esta es la versión que se llama ¿cuál? noir kings chocolate noir está crujiente hoy si se ve oscuro está bueno no sé si adentro tiene algo como cacahuate ajá ya está cacahuatito está bien está bien como más amarguillo o intenso sí porque es oscuro es casi sin leche por así decirlo es el chocolate como yo debería hacer está bueno se dice que puede contener cacahuates y nueces ese es de naranja oh mira tiene una naranjita aquí se supone que tiene naranja yo ya probo todos bueno es este porque pues si te digo nada más era el único es bueno huele igual que este a ver no no huelelo huelelo no si es cierto tiene razón de negro a ver ya estás probando el de naranjita no no dieron su opinión del amargo es un buen amargo después me gustó mucho no es chocante porque hay unos que son muy muy amargos y ya no me gustan yo prefiero las cosas dulces pero pues está rico este tú prefieres a flor amargo sabe a naranjita pero un naranja muy feo no te gustó ese tipo de sabor viene probando otro producto de mala calidad y me recordó eso no me gustó este no te gustó a mí no me gusta mucho la naranja así en este tipo de productos espérame un dulce de citrón ajá no son navideños que son como bolitas y demás ajá que algunos tienen como una cadena adentro ay ya dice que tiene no es naranja dice que tiene almendra y ralladura de naranja son dulces de citrón se llaman verdad y es amargo también es dulce de agua tiene una hojita adentro que es naranja a eso me sabe yo no he visto dulces de citrón no como son esos no son dulces quiero tu nombre dulces navideños colación creo está bueno me habían gustado me habían gustado más los anteriores los dulces de colación algunos de estos adentro los que son como alargaditos me parece tienen una hojita dentro como de naranja a eso lo supo ese chocolate y ese no me gusta es que a veces la cáscara no es tan buena el primero sí está chido el segundo no me gustó el segundo no te gustó salud ¿cuánto le pones? al primero yo les pongo un 8 un 8 o 5 al primero un 8 el último me supo amargo ¿cuál te gustó más? el noir el negro normal el segundo estará amargo y estará naranjita y no me gustó naranjita ¿no te gustó? le pongo un 5 o 6 un 5 no me gustó yo le pongo un 7 un 7 ¿qué más hay para probar una porquería? pues mira hay aceitunas la verdad que la costeña ¿tiene huesito o no tiene huesito? no, es lo chido son reines de pimiento no sé si sea una novedad eso o eso ya existe pero como somos está el chino ahí partiendo huesito de pimienta ¿no hay? entre cuchillo sale semilla entre cuchillo sale semilla y otro ¿te gustan las aceitunas? pues se supone que ganó el saludo ya te gustan bueno primero vamos a probar tantito también la Heineken para más menos para botanear para botanear y crackets para botanear con aceitunas crackets por lo menos no fuimos a Loxx ni nada es que hace frito 26 grados hay que frío hay nortazo y no hay dinero hay norte eso sí esto es la despensita que saque de trabajo por vender chatarra estos galletas me gustan las crackets son buenas bueno crackets no puedo ¿qué hacemos que no? la Heineken pues la Heineken siempre la tomamos con lo que hemos reseñado te vamos a reseñar bueno como la Heineken la empecé a probar la o tenía seis creo que no la trajo Fox ya había probado cervezas pero esta no entonces la trajo un día Fox Pilgrim ¿Fox Pilgrim o Vicente Fox? no un sexenio hola Rolando vengo a estragarte esta chelita te la tomas y te vas ¿fue con Fox entonces? sí con Fox ya la probé y dije está fuerte pero no sé algo me agradó y te voy a ser sincero este me gusta mucho toda la publicidad de Heineken me gustan esos colores verdes con rojo me recuerdan a México desde Insomnia que veía los comerciales internacionales sí yo no recuerdo los comerciales de Heineken pero te acuerdas de Xiao Xiao los muñequitos hay un comercial de Heineken ¿en serio? sí y de ahí murió el vato ya no se pierdan más de Heineken a lo mejor a ver Ghibli Ghibli era Jayao que Jayao chequen esto uff ¿cómo puedo hacer una cerveza? pues que para empezar es que tienes que probar con otras cervezas también hemos visto un tutorial de cómo reseñar cervezas he probado otras otra cerveza de amargas otra cerveza de sin sabor como yo te voy a decir la gente que toma Tecate Light no sé imagino que es porque quieren algo que sepa cerveza pero que no les pegue y si lo logra Tecate Light pero a mí se me hace un sabor muy muy ligero y no me gusta igual a como la Budweiser Budweiser esa que venden en la hornera creo que tres tres de esas no te hacen ni la mitad del efecto de esto creo que te tienen que hacer todo el six para que más o menos te pegue lo mismo que una de estas me lo siento muy ligera comparando las que he probado esta es un sabor si no es fuerte pero es lo normal no sabe amarre como la hindu siento yo no es tan fuerte como la la nochebuena o la otra que probamos hace poco que es amarguísima la guinness la guinness el alcohol pues es leve no es molesto como que hay que probar la caribe cooler me supo mucho alcohol y no me gustó ¿qué? la caribe cooler me supo muy fuerte no sé por qué como si fuese como si fuera base de tonal ya no como el estilo me supo muy fuerte el alcohol y este me gusta porque es el alcohol no es molesto para mí es amargo no sé me gusta es un para eso un balance perfecto he probado otras a mí si se me hace un poquito amargo para mi gusto si si es amargo en la personal si es amarga pero es un amargo tolerable la guinness eso si no es soporte yo creo que se le un vasito y ya vámonos pero no es mal sabor el de la guinness es que es un amargo al cual no estoy acostumbrado tiene que ser tomado mucho como esta si no se acostumbra si ajá chance chance y tendríamos que estar tomando todos los días bueno no todos los días pero en reuniones no no si todos los días como cachetearse si te cacheteas todos los días también te acostumbras ya te empiezas a acostar si están cacheteados entonces pero ¿tú cómo describirías la gineke? así en ámbito sexual no no así no 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 tú no estamos no ¿sí? a ver ¿cómo describirías la gineke? como una mujer en una mañana como una tarde fría de verano fría en verano si hay si hay te estás pedo es una buena cerveza pues ya había probado la superior la sol es que las de México sí es un buen sabor pero el alcohol no te pega tanto creo que los grados de alcohol son menores no sé pero pues este no sé esta fue como que la que me gustó y digo tal vez por mamador me gusta mucho el diseño de la marca y todo esto y ya este no sé como que ¿y Heineken significa algo? no sé Chancey sí Chancey dice el nombre de la persona suena como poder de Fatal Fury me dio cargas hacia atrás dos segundos adelante atrás media U golpe fuerte Heineken attack salga como Terry Bogart yo ya regresaba más como Andy Bogart y está casado bueno es novio de May May la morrita esa que también ah la que da la cachetada ¿no era esa? no esa es Yuri Yuri también May que da como un ataque de cachetada con el abanico esa del abanico ah sí es cierto Andy sí es cierto que andan los dos de verdad bueno eso era lo último que supe yo no supe pero The King of Fighters personaje favorito de King of Fighters King of Fighters tu triada Yuri Athena y King 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 me gusta King sí es chido May, Athena y Leona de mujeres no obviamente pero con los que juegas son esos sí y varío luego pongo no sé a Vanessa si está Vanessa Vanessa era la de los puños todos tienen puños no o sea la que daba era como una boxeadora que traía un trajecito chiquito ¿no? como charequito un charequito estaba bonito y hacía así de los nuevos King of Fighters que hacieron su vez no me acuerdo ya hasta el 2002 y para abajo pero para mí el mejor es el 97 es la más chingona la King of Fighters el que no le gusta parto a su madre yo agarraba May, Athena y Leona a veces iba a jugar más o menos con Athena casi no y con Leona menos pero me gustaba el diseño decía la mamá con May era como que más o menos si votaban a May llámame ajá también jugaba con May yo si me iba a los chacas y agarraba a Kim a Joe y a Ralph ese era mi trío los vatos locos los ponían me gustaba mucho jugar con ellos pero no es mi juego de pelea favorito mi juego de pelea es Last Break y de ahí seguía Dark Starkel Street Fighter y de ahí la saga de King of Fighters ¿tu juego de pelea favorito? Smash no cuenta ¿tu juego de pelea favorito? ya diría que Dead of Alive Dead of Alive aunque parezca un juego porno tiene mucha profundidad pero los normales no los de Stream Volley y esas no no los normales los de peleas quitando Smash diría que Dark Stalkers Day of Rival School y de ahí Dark vs Capcom 3 Ultimate ¿el 3? a mí el 1 me encantó el 2 ya no tanto fíjate pero el 1 sí me gustó bastante Marvel vs Capcom el 2 me gustaba bastante Marvel vs Super Heroes y también estaba el este Street Fighter vs vs X-Men ¿no? X-Men ajá que buenos juegos ese fue el primero de Dark Stalker no había robado Morrigan no había robado nadie más ah Dark Stalker me gustaba muchísimo todo el lore de Dark Stalker estaba bien chingón lástima que ya lo dejaron morir a lo mejor regresa ojalá intenté jugar con Rikuo me gustaban mucho los diseños de Rikuo pero nunca pude Rikuo era el pez casi así pero me gustaba más este Lord Raptor casi así oye y las aceitunas ¿qué pedo? ah sí aceituna me amaba mucho el empaque pero me daba eso porque moría como era un zombie estaba bien animado un Dark Stalker todo una chulada creo que tiene un verguero de Spice Dark Stalker el producto es la costella aceitunas rellenas con pimiento me gustó mucho el empaque las Crackets son las clásicas las de cajón muy buenas primero la Crackets a ver se te enseñan la Crackets ya probaste Crackets a ver tiene un sabor como a mantequilla es como las pancremes un poquito más saladas pero es una buena galleta se desborona bien un sólido mira casi no las compro pero sé que es un buen producto sí y por raro no sé por qué no las compro tan seguido no cuando dices quiero comprar para hacer canapés un Crackets chingue su madre yo se le doy nueve a Crackets hay otro de esa marca hay otro parecido un producto parecido a este no se viene a la mente de Crackets y ya no sé algún otro competencia Ritz que de hecho hay Ritz con queso son chiquitas están muy buenas así es cierto no me acordaba ahora aceitunas sale aceitunas yo no soy muy Juan de las aceitunas ¿por qué no hagan? no sé se me hacen muy ácido ¿no es verdad? pero pues no estoy comiendo un martini así que estoy buscando una que se supone que tiene ya he probado aceitunas antes yo así así como estas no se supone que el plus de esta aceituna es que tiene relleno de pimienta y esta probé una con pimienta y la neta no encontraré el sabor de la pimienta a ver ¿estás pagando sola? ahí te va sí sí con pimiento que digo pimiento sí porque el pimiento es a la verga con una pimienta no mames sabe a aceitunas vivientemente ¿por qué no es el sabor a pimiento? no 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 voy a probar el pimiento solito no me hagas volver a probar eso no sabe a pimiento no me gusta el sabor de la aceituna no sabe a pimiento sabe con más como la textura de las hereditas de sabores la frutita que según es fruta que es como un tipo de oro es gelatina con sabor nada más eso no es fruta a ver echar una aceituna en mi crack mira mira se me va a caer así que mejor te lo doy con todo ya agárralo ya agárralo ya no voy a querer más cobarde no no me gustaron perdón me gusta en guisos así solo como snack no a mí tampoco no me gusta la aceituna en guisos sí me mamen guisos creo que este las aceitunas las como cuando son secas en pizzas cuando es aceituna negra en pizza sabe muy buena o en el subway luego creo que hay aceituna negra si no me recuerdo con las galletas con las galletas sabe buena como que nivela ese sabor amargo que tiene prueba un sándwich prueba un sándwich y es diferente a ver te voy a hacer caso pero comela toda completa se le baja mucho el sabor si es soportable si es soportable el sándwich sabe muy fuerte es muy ácida muy algo no sé que tiene sabe buena ¿no? le absorbe mucho el sabor está la otra así que otra ten me juego mátate tú solo tiene razón como producto solo tiene un 5 menos no, no, no no será pimiento ah, bueno pero si ya tiene que no sepa es otra cosa este pero como ya se hizo el experimento combinado si saben bueno me atojaron un pedacito de quesito a tener con esta madre queso fresco queso manchero ahora pueden poner en sus comentarios con que componen su cerveza o o que cerveza les gusta va a poner el ninja a mi no me gusta la cerveza yo lo tomo puro calpi yo pon puro calpi lo dejo caducado y me lo tomo y con eso me embriago y con eso dibujo bien chingón saludos 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 al ninja y le damos también saludos a nuestros patron que también es ninja ¿qué? buen orden buen orden sasa ramírez y le ninja mauriza gardueño y jojo ready a nuestros patron gracias son cuatro ¿no? sí cuatro tú dislexico muchas gracias sin esto no sin ustedes no seríamos nada los queremos mucho mucho sí gracias ojalá tengan un buen ¿qué pasa la aceituna? la aceituna si sabe muy fuerte para mi gusto pero pues así son las aceitunas digo no es culpa de la costeña pero siente la diferencia pero en general las aceitunas son muy fuertes para mi gusto pero siente la diferencia entre con pimiento o sin pimiento no por ese cuando le pones siento que es para los martini ¿no? siento que es para más bien decoración el pimiento porque el hueso se lo quitan ¿no? imagínate a alguien que agarró la aceituna y la comida así es muy bueno si hay gente puede hacer platillos con esta madre tiene glutamato monosódico ¿cómo va a ser? mira decía que el relleno el relleno es como algo procesado que según yo es la misma textura que tiene las gelatinas de fruta que tiene este un cuadrito que según es fruta pero es algo es gelatina inventado aquí dice contiene pasta es agua aceituna verde pasta de pimiento pimiento agitando de sodio y goma guar yo creo que la goma guar es este producto que lo pones con cualquier sabor no, salió de mi hombro que es como que la base para ponerle cualquier sabor según yo la goma guar es la que tiene como los chiquitos esos picantes que es como una masita sin sabor ajá yo creo que es eso a mi me asustaba esa cosa porque no sabía si se comía o no me cago además le amo el dulce y tiro esta cosa o me lo pego mi abuela siempre me contaba una anécdota que donde antes vivían era un lugar era cerca de de los astilleros entonces este den mas galletas ese astillero uy voy perdón no si es muy fuerte son esta madre si es muy fuerte no se me ha dado un chino de galletas ajá ah mierda ese astillero pues tenía una salida de tren y mi abuela en ese entonces con mi mamá vivíamos vivían ahí cerquita era todo un fraccionamiento cerca de esas vías del tren ah pues donde está el puente morelos no se nota pero hay como 20 casas pegaditas a las vías del tren son unas colonias bien raras si estaba bien raro ese asunto pero bueno la gente ha vivido décadas pero en ese entonces no se ahorita si todavía lo hagan había pacas de productos pero tamaños así botes enormes entonces como en el transcurso del barco a la o en el transcurso que estuvo viajando ese producto se pudo haber roto ciertas partes entonces eso no lo cuentan y dicen que vamos a hacer con eso ni modo de tirar entonces iban y no lo vendían lo regalaban entonces regalaban botes así con leche o con mantequilla y todo eso y por ahí pues se hacía una zona comercial y bajaba luego la gente los que eran marinos y todo eso y compraban comida no sé bingos o algo así pero mi abuela en ese entonces vendía tamales ahí viene la parte importante entonces llegaron los gringos y comieron y vieron los tamales le preguntaron que eran con tamales y este comidas entonces agarraron los gringos y empezaron con cuchillo y se lo estaban comiendo con todo en la hoja y se fueron enojados porque no es que esto está bien culero no este está bien culero la hoja y a él le dijeron no es que eso nada más es como que la bolsa en donde se ya lo desamarran la bolsita ya vieron que era la la masita lo que se come nada más y la hoja no ya esa es la anécdota de mi abuelita tu anécdota favorita cuando se agarró de tontos son los extranjeros estaba a peso el tamal es chido neta que mala combinación cerveza esta madre y es amargo con amargo amargo con ácido pues es lo que dan en las cantinas ¿no? están agenditos te dan cacahuatitos te dan este queso jamones envinados es que somos adultos tienen que todo saber amargo como nuestras vidas todo tiene que ser culero para ser adulto el siguiente tema rápido debate sobre el fin de una década o decenio a ver está el mapa de internet de que no es ese 2019 que pasó es lo que lo que no sé pero la red nomás si es fin de una década no es fin de década ¿no? ¿por qué no? porque la década es 1, 2, 3, 4 hasta el 10 entonces estamos como que en el 10 ¿no? bueno en el 20 termina el 20 ya otra sí otra vez ya empieza la década es que depende de donde lo cuentes desde el principio ahorita estamos en el siglo 21 ¿cuál cuenta del 1? dices del 1 al 10 no del 0 al 10 ahí te va ahí te va a ver empieza ese primer día ¿no? ajá es como tu inicio el 0 para que termine un año tiene que llegar un año del 0 al 1 ajá entonces el segundo año sería del 1 al 2 del 2 al 3 del 3 al 4 del 4 al 5 ajá 5 al 6 6 al 7 8 al no 7 al 8 8 al 9 ajá y el 9 al 10 o sea hasta el 0 ajá entonces ahí se cumplen los 10 años pues como te dices depende de donde se cuenta ajá de donde se cuenta si desde el principio del año 0 desde que años es que estaba ese debate es que una cosa es década y otra cosa es diseño diseño es cuando acaba de un cuando por los 10 años comenzando con el 2007 al 2017 es una década es un diseño y la década es cuando comienza del 0 al 1 o sea 0 0 1 o 1 y porque dicen la década de los 70 la década de los 80 la década de los 90 empieza desde el 0 técnicamente es que ponen el 70 para para cubrir todo ese lapso exactamente pero cuando con ese siglo 21 cuando comienza el siglo 21 pues lo celebraron cuando terminó el año 2000 terminó el año 2000 no cuando empezó el año 2000 no no sé no me acuerdo fue cuando fue el 2 el 2 el 2 ajá pero ya por eso no es que acabó el año ah fue cuando empezó el año 2000 el 2 el 2 siglo 21 pero realmente se me hace un debate inútil si es completamente inútil pero una cena navideña quien quiere tener la razón uno por sus puntos yo siento que es empezaría el año que viene la década para mí también para mí y hasta la digo la RAE ya lo dije a verga me chepe de la vista y me siento marido pero la RAE sigue la de fondo es como de diccionario ¿ya te lo acabaste? no es una empresa que se dedica a ser científica sino cuidar el lenguaje ¿no? creo que es su jurisdicción pero de cada bueno es etimología ¿no? pues es como el calendario el calendario de la RAE no las FM las lleva la RAE no tampoco no creo que hayan empezado desde el año 0 ¿no? a contar los romanos año 0 antes de Cristo año 1 sería 1 después de Cristo mataron a Cristo ya mañana año 1 los mayas los mayas pusieron en el en el radar el 0 ¿no? el 0 como número pero los gregorianos creo que también lo usaban ¿no? ah no me acuerdo no sé tú dime sí yo casi en la historia general a mí me dicen si me he escuchado los mayos quedaron en el 0 los arabigos también usaban el 0 no 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 en la historia general te dicen los mayas crearon en el 0 vamos a ver usaban también el 0 no crearon ellos el 0 le dieron forma ese es el 0 vamos a poner las matemáticas ya me pegó sí ya es que yo digo que si dicen la década de los años 20 de este nuevo milenio ajá ya es aquí sabes desde 20 tu argumento dicen años 80 90 así comenzaste a partir de que el primer dígito es el nuevo número ajá yo digo que sería más sentido lógico ¿no? pero pues no no sé cuál sería la base es que depende de la base en lo que te bases para decir la década o eso también pero se nos acuerda cuando cumples un año cuando dicen el humano ¿cuántos años tienes? no pues tú no has cumplido el año cuando cumple un año es cuando ya viviste ya pasó un año ya pasó un año entonces bajo ese argumento pero cuando cumpliste 10 años es porque ya pasó 10 años es que no tienes 10 años no apenas vas a comenzar tu décimo año no ya acabaste tu décimo año ya cumpliste 10 años es en el 10 en el 0 entonces no es una nueva década estás en el 0 todavía cuando ya pasó los 10 años no o sea cuando cumpliste 10 años ya pasó 10 años trata de visualizarlo sí, sí, sí de 0 a 1 apenas un año y en el 0 al 9 para los 10 años del 9 ah, bueno del 9 al 0 ya ya son 10 años y es tienes 10 años ahí no tienes 11 años que nos pasaron 10 años qué estupidez el programa seguramente ese hiji va a comentar a ver estupidos así es ojalá ojalá por favor ojalá los deje como idiotas como siempre voy a poner teto voy a poner una teto 3, 3, 3, 3 e y luego una teto 10 veces teto fui a ver cats de la verdad ¿qué tal? ¿cuiste a ver cats? ¿te atreviste? sí, me atreví ¿por qué? mi mamá estaba chinga y chinga y te quiero ver cats ¿por qué? ¿por qué la música? ¿qué le chinga? sí sí, tu mamá se lo merecía ir a ver cats la lista de rando a los gatos no, no ni bolitas ni gatos esa era la más realista de cats hoy me estoy bombeando todo el musical bueno, a ver está chido la escenografía coreografía pero es que no me trago el hecho de que sean los gatos así tipo V-Stars bueno sería como que el inverso porque es cuerpo como de humano furry actuando como animal con la cara de persona eso es lo que no me convenció es como Sonic el feo el Sonic feo es como ver toda la película llena con gente y eso es lo que es como cuando el esperma humano pega con el óvulo de la otra especie y sale eso sí hay también incluso hay cucarachas y ratones así con cara de humano con cara de humano y se me hizo todo muy creepy ese asunto toda la película se me hizo muy creepy que haga un espino que se llama cucarach cucarach pero este las músicas no son malas las canciones hubo dos tres que me gustaron bueno imagina que salían desde el musical si obvio si 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 y estuve checando luego el musical a ver ajá ajá este si sale una de y no sé qué otras canciones pero este el final aquí en la película está bien raro me quedé así spoiler que acabas asuntos entornos no sé es que había una gata como que no la querían ah sin spoiler cuéntame cuéntame no 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 ya no no voy a hacer spoiler cuéntame nuestra audiencia quiere ver cats tres gatos que que me gustaron quién peluso peluso gotita y pichu pichu no este ahí está este actor el que le hace ganda no me acuerdo el nombre pero sale ahí también se me hizo tan raro verlo de gato ese vato gandar gandar fue el gato gandar fue el gato yo quiero tener un perrito en ese tipo no era gandar sí pues tiene un perrito no tengo tiempo bueno hay un gato que era como que vivía en los trenes me gustó el traje y la canción de ese y un gato que era un gato mago que está hasta hecho el musical original no es malo es interesante si te gustan los gatos pero la película yo ya estaba así esperándome yo estaba fascinada pero ya sabes mi papá se durmió entonces mi papá se me ocurrió la película ah mira tu papá sí entonces así que pues la película tiene un rotundo 6 para mí esa es mucha pero tu mamá ¿cuándo le puso? a mí a mí le gustó no le dijo oye ¿cuánto le pones? ¿qué cosa? ponerle qué ponerle qué si es perfecta perfecta es perfecta pero digo si de premier perfecta tuvo muy malas críticas ya nos pegó esta madre otra vez oh my god así es más divertido el polo por cierto también tienes que estar pedos para poder disfrutar el polo no la vean si está cuidar a la película es la mejor la de los papás la neta y se la pueden ver en Netflix o en series Pepito o algo así ya veo películas perfectas o más una que esté en cine calidad y la baja ya debe faltar poco para que esté voy a poder hacer a meowsing fíjate mi árboles mi árboles mi árboles mi árboles mi árboles mi árboles 30 minutos de nada riendo de nada ya está todo rojo güey bueno entonces no la vemos no la veo si está bien ¿no terminamos de ver la de Van Gogh? ah de veras ¿qué sigue? en la minuta la tercera guerra mundial ya comenzó ¿o no? no tienes prisa o qué verga pues no sé digo si va a empezar que ya sea rápido ¿no? cuando empezó la primera guerra mundial todos decían creo que eso a ver ¿por qué tardó la primera guerra mundial en acabar tanto? o la segunda no sé cuánto yo siento yo siento que fue cuestiones de orgullo la primera la primera porque antes de que empezara todo ese pedo hubo una guerra pacifista cada nación tenía como que sus juguetes nuevos sus rifles y sus cañones enormes entonces como que ¿cuántos años duró cada guerra? la guerra mundial la primera duró si no recuerdo cuatro años y la segunda creo que seis años del 88 del 38 al 44 ¿estás de acuerdo que si le das una bomba nuclear no sé nos dirán a Estados Unidos Estados Unidos manda una para allá ya no hay más que matar y acaba en putiza porque no se ve la verga y así acaba en dos días ¿no? sí pero pero se supone que ese tipo de bombas sí pero se supone que ese tipo de bombas ya están penadas no puedes utilizarlas pero la guerra es porque se sacan a la verdad rompen reglas si llegas a hacer eso todas las las naciones se pueden ir en tu contra pues ya mandan todas bombas mandan bombas pero se acaba rápido yo no se acabe rápido pero ya mi vida normal otra vez jugar de Witcher 3 sin pedo pues ya me muero pero que sea rápido Estados Unidos también tiene creo que toda América Latina tiene un pacto es como si fuera una sola nación todo con que uno rompa ya valió verga nunca ojalá nunca seas presidente de un país con poder nuclear como Nicaragua o Tlaxcala es que es inhumano lanzar una bomba igual decían de Hiroshima y no me mandaron para allá porque no sabían todavía no sabían que iban a hacer una chilampina de su abuelo siempre está el humano y es un error humano ponle que dan el botón y lo tocan mandar bombas nuclear fue un error humano ocurrió las otras naciones como responderían con guerra también no pues que más fue que mandan una bomba nuclear que mandar todo a su flota es que yo digo que mejor juegan un juego online y se den no sé balazos en Call of Duty al mejor de cada uno pero es que en el caso tú le haces una bomba tú vas en plan de conquistar ese lugar tú le haces una bomba que hay puro escombro ya no te quedas con nada y todo irradiado y con tus personas ahí con enfermedades entonces para qué vergas la bomba nuclear porque existe la bomba nuclear para empezar fue para más para amenazar sí fue para eso fue para decir mira síguele y te va a caer otra tercera porque ya está en el desarrollo creo que otra tercera una vez que Japón no se quiera rendir Japón andaba de necio de no 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 peleemos nada es por la culpa de ellos por japoneses por necios sí entonces acabamos con Japón primero ya no porque Japón no está haciendo ni veras no 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 para que aprena para que ya no le mueva mira Japón fue como el que le dio en el chanclazo y jamás volvió a replicar ni nada él se quedó bueno va a haber una guerra mundial nueva ¿te necesitarías tú para ir a matar? no ni vergas pues se mama la guerra a ti sí me mama en modo de contexto histórico nada más y las películas y todo pero no iría no irías a matar yo sé que todo ese pedo estuvo culero la primera guerra mundial estuvo de la verga porque estuvieron meses y años ahí atrincherados en un río de caca con gente piojos gente muerta ratas piojos fue una guerra que no iba tardaban meses en avanzar un metro entonces eres un bote de la guerra sí quién vergas va a querer ir a la guerra o sea que tus pinches revisitas de la historia de la guerra mundial es para no solo solo me te digo me interesa en contexto histérico te voy a contar contigo porque tú eres histórico no sabes te vas a ser comandante si vale verga en los shooters pregúntame un dato con el que he jugado cualquier cosa ¿tú te alisarías a la guerra para ir a matar? no ni madres nadie quiere eso sinceramente en todos los videos se ve que es culerísimo estar en la guerra es vas a matar o es que te cae una bomba nuclear ¿qué harías? no pues sí si es de vida o muerte pues sí pues sí ya vas qué pedo ya pues sí alguna arma no déjate en el caso de que sea obligatorio o sea es que hay que ir a la de a huevo yo jamás saqué mis bolas ni siquiera vas a caer mis ocultos ¿tú crees que les va a valer merga? te van a mandar yo soy el registro va a ser como mulán van a mandar a tu hermana ah pues sí bueno no ahí está ahí está ¿por qué es el hambre? ¿te ofreces? ¿es eso tu hermana? no pues sí ahí está puto pero no aquí ya es todo somos ¿cómo se llama? somos iguales ¿cómo se llama? este lo que lo que se pelea por los derechos de las mujeres este esta señal que hay muchas mujeres militar el país podría pedir vengan reclutar mujeres no y es que este digo que se ven capacitadas no digo tienen la también pueden pelear la verdad yo no he visto mujeres en guerra tampoco que México no es común pero pero si hay militares también mujeres yo he visto policías ay en las escuelas navales hay militares hay tanto se pueden alistar si quieren yo jamás he visto camionetas militares con mujeres yo jamás pero yo jamás he visto en camionetas yo una vez vi una mujer que manejaba un camión de esos de pasaje era un norte sur de militares y ya y ya y se me hizo tan raro pero manejaba muy bien la señora yo sentí el amor de mamá cuando manejaba ella ¿eh? cuando bajaba del tope como el amor de mamá no pasaba derecho pasaba de lado agárrense que voy a pasar tope niños y hacía así la mano se me quedan manos atrás por favor hey déjalo estamos así broguinando eso es muy heteropatralicado esos comentarios dale verga a tu pedo no es cierto así me la sabía mamá que querías que hagas y así manejó yo y así manejó yo cuando cuando me dejaba con Rolando en la camioneta si no paso los topes del lado que no se chingan la camioneta así me enseñaron así la hago yo bueno pone que hay una guerra ok va es ahorita entre Irán y Estados Unidos ¿no? sí Norcorea ¿con quién está aliado? Norcorea ahorita no está con nadie es su pedo está en su pedo pero odia Estados Unidos por Trump o algo así pues ya se estaban llevando bien pues se supone pero es que ¿quién le hace segunda a Irán? si es que es Irán no sé qué fue el país que va a guardar ahorita supuestamente tiene aliados pero pues si va a ser una masacre de Estados Unidos a Irán si pasa algo va a ser una masacre si Estados Unidos nada más haz de cuenta que nadie se mete pues Estados Unidos va a ganar obviamente por todo el equipamiento que tiene y pues el chingo de creo que gasta ¿qué será? 40% de su presupuesto total más vi una gráfica es más como el 70% ¿una gráfica de barra o de pastel? no de pastel de pastel y se ve más ahí la parte de fresita era todo todo el presupuesto no era azul así que era de mora la de mora azul o verde kiwi porque es un verde militar creo que eran 720 y tantos billones de dólares su puta madre es mucho bueno pero no sé quién le hace segunda Irán no sé no sé si tenga algún compinche o algo así la neta si en eso no se me dio una guerra mundial o sí no porque se tienen que unir un chingo de naciones si alguien tiene que salir a defenderlo o algo así a darle a cara también pero estamos de acuerdo que la 1 no haría ni veras no la 1 no hace nada ya la 1 como digo no sigue ni pa puta madre la 1 hace recomendaciones y ya recomiendo que no es como la mamá que tiene la criatura ahí echando madres ah espérate mi hijo bájate mi hijo porfa porque la mamá y no la papá el papá porque el papá así agarra y agarra putazos así de simple bájate puto ven es un buen machista no sé yo no tendría paciencia con esos niños tal vez una mujer sí pero yo no la neta y si he visto y la neta lo he visto en el trabajo siempre está el el chamaco el papá ven por estadística aquí te sientas o lo tiene aquí sentado la mamá ay mi hijito mi hijito deja eso a lo mejor es tu sesgo de población que actúa así y las demás gente chan chan sí sí pero es lo que yo yo es lo que yo he visto no es lo que es pero sí es lo que yo he visto pero este en cuanto a lo de la tercera guerra mundial pues no creo que pasa mayores porque pues todas las naciones en sí tienen miedo de que algo vaya a pasar lo que va a pasar es que se va a meter a Estados Unidos va a derrocar el gobierno va a poner su gobierno a mi mamá a mi mamá le mamaba cuando pasaba este tipo de cosas en la biblia dice que va a haber guerras y rumores de guerras y ya era su frase desde los sí como desde los 70 mamá deja de estar mamando desde los desde la guerra fría que es de los 50 y estaban unos preparados para se creó el pinche reloj atómico el reloj del fin del mundo perdón y el reloj nos puede decir si va a haber estado monocleo como que según va actualizándose cuando está más cerca de la guerra y si se lanza lo adelanta en chinga el reloj se supone que cuando ya llegue a las 12 ya mamó todo o que encontró el reloj nuclear tiene una perilla no es más bien como una ilustración un mecanismo que se mueva a través de las noticias depende de la atención es una inteligencia artificial no va a cargar la verga entonces ese reloj extrae también de parapeto no es pura mamada si es pura mamada como el pulpo paul si no vamos a decir la realidad se murió hace poquito por la estadística se trae más real que el reloj del fin del mundo pero bueno entonces tu crees que si si me pensaban cuando odian a un presidente o gobernador lo que sea la cabeza si alguien llega con un rifle y lo mata se acabarían los problemas o todo el trasfondo o todo el trasfondo está movido por alguien de trasfondo que no es la cabeza realmente eso pasó en la primera guerra mundial mataron a a Chiduke o a Fran Ferdinand lo mataron o sea fueron y en un balazo y desangrenó todo ese pedote puede pasar lo mismo por eso nadie va es muy fácil matar a una persona o sea por muy protegida que esté pero ahí en la primera guerra si querían hacer como tú dices exacto pero pues aquí también aquí no tanto aquí como que tú dices ay no no creo pero si todos están no no porque los ricos ya se pueden hacer ricos sin hacer tanto desmadre que es que Donald Trump lanza una encuesta en Twitter guerra o no guerra no lo va a hacer porque supuestamente su táctica fue para evitar el juicio que le estaban haciendo fue este hacer como que ese movimiento para que ya no lo fíjate bueno no sé si en otras novelas pero estaba viendo esta serie que me gusta mucho House of Cards ya la dices en un pedo la población odia esos vatos a Kevin Spacey y a su esposa y los quieren sacar de la gobernación entonces en Cliffhanger la temporada es cómo hacer que quitar el foco público de que nos saquen la mejor forma es con terror entonces tratan de poner la incertidumbre de que va a haber una guerra en la serie de House of Cards entonces parecido me suena a esto como dices tú que para alejar el ojo público de Donald Trump por el futuro que lleva hace este movimiento para pues desenfocar todo a ese nuevo pedo si ya las noticias también como que están usando encabezados para ponerle malos a los de Irán como que de que gastan todo su dinero en armamento y no sé como nosotros sí pero es un pinche presupuesto chiquitito en comparación con lo que haces Estados Unidos ojalá ojalá y no no pase nada porque la guerra está turbo culera déjate muy fuera que se maten nada más puros soldados que renten un terreno de 80 por 80 y ahí manden a sus soldados y ahí que se maten va dice bueno al final como son personas pero pues tanto en la primera en la segunda y en los demás lugares siempre la población civil es la que termina pagando los platos hay alguna forma en que te manden ejemplo tú eres el peor de todos el peor hay alguna forma en que todos los peones digan no vamos a ir a la guerra vamos a que vamos a ponernos en que no vamos a ir te mandan a corte marcial te meten a la cárcel pues mejor eso que ir ah no sí 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 pero te mandan a la cárcel nada más digo sí se puede y eres una vergüenza y quién te obliga a hacer eso a ir a matar si yo los que iría a matar ¿por qué me van a obligar? pues es que ahí es donde entrar como que el nacionalismo o tal vez fanatismo es por la pendeja del nacionalismo sí 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 todos los mismos nacionales es para eso para hacer un dogma de su población para que como el mexicano ¿no? que dice que no se sabe no se supone que estás defendiendo como que de tu país la integridad de tu país sí es como si no es como ponerte la camiseta te están obligando a hacer algo que no quieres sí pues sí pero pues es ellos o tú pero yo en este momento firmo un papel de que yo estoy bajo el yugo del estado bueno en 2007 es la cartilla militar bueno en la cartilla militar sí viene eso sí de que en el caso de que la nación lo amerite te llaman entonces ¿por qué la gente va y firma eso los jóvenes? ¿no es una estupidez por obligación? no no pero pues es parte de lo de la cartilla militar es una estupidez que bueno es obligación lo voy a hacer es un requisito que te piden para algunas cosas que ya no tantos porque ya ya ni siquiera para salir del país con eso me puedo lavar el ni siquiera no lo haces bueno te van a llamar a ti no no ya se dice pero digo ¿cómo hacer que se acaben las guerras o cómo decir que una nación está en guerra con alguien más como la población o los militares están en contra de eso cómo acabar con la guerra no sé es un tema difícil si alguien lo supiera ya había pasado en Rusia te mataban ah no quieres pelear pum vámonos diga su madre en la segunda guerra porque murió mucha gente en Rusia muchísima la guerra es mala niños no no maten a sus vecinos no maten a nadie solo juegan Metal Slug y Carlos Dutti y ya y todo con la idea de que es ficción es como ese juego de viste el juego de Ender que usaban el chamaquito pensando que era una simulación y así era la guerra real spoilers pero ya lo saben yo se la vi no es un ejemplo tal cual pero ¿habrá alguien tan capaz que pueda manejar una guerra y ganar sin tener bajas? no la lucha con gis con gis pero había raro nunca ha pasado eso ¿verdad? no siempre ha habido sangre con la bomba nuclear acabando la guerra nadie mata ninguno de tu nación moriría moriría un chingo de gente y te digo queda todo culero el terreno ojalá y no pase nada ojalá y pues y si llega a pasar que nada más se mate Estados Unidos contra ese país y ya ya que ni Putin ni el de Corea que no me acuerdo el nombre o China o algo se metan ya ¿porque quién quisiera guerra realmente? pues nadie o sea ¿quién se beneficia con la guerra aparte de los que se dedican a vender armamento? pues los que se dedican a conquistar países técnicamente a usar sus recursos pero actualmente puede pasar eso conquistar países establecidos no tierras pequeñas o francas pues es lo que hace Estados Unidos en dar libertad a otros países o sea bien podría no sé en un momento Estados Unidos que se adueñara de todo México actualmente si pasó con ese de Santa Ana pero actualmente podría ser eso ah no obviamente ya no así tan directamente sin una razón no que podría disfrazar tendría que haber como una revolución primero y luego este no sé causar como un golpe de estado y luego que haya un dictador y luego que haya como este una especie de de revuelta y tumbar al dictador y luego poner a alguien en el poder y ese alguien sería pues un títer de Estados Unidos ya sería siendo México pero pues tendrías algo tan directo como atacar a un país por nada ya no se puede no puedes porque pues supuestamente ya está la ONU y eso entonces una tercera guerra mundial no podría ser dependiendo si se unen varios países unos contra otros sí es mamá y todo lo que tú dices o sea cuando uno se pasa de verga tal vez la ONU es cuando dice bájale de huevos pero pues si varios tienen como que las mismas tendencias en sus ideas políticas pues sí se va a armar el pedo ya es cuando y ahí quién que se joderían con los países más chiquitos técnicamente sí el que va a estar jodido va a ser el país en donde se armen los putazos para empezar porque obviamente no va a ser aquí o algo así o sea van a mandar un chingo de tropas a ese lugar y se va a hacer un desmadre van a matar población violar mujeres como siempre imagínate que Irán manda armamento de Estados Unidos hay forma de pararlos en seco en el océano o la bomba nuclear ahí toda la marina que tiene Estados Unidos y deja de o sea que técnicamente somos protegidos pues ni tanto podría meterse por se puede meter por Cuba o tal vez no sé somos la costa intentar hacer algo por la frontera pero por eso tenemos se supone que el pacto con Estados Unidos y toda América bueno vienen a invadir esos niños por dónde serían por el Golfo o por el Pacífico yo creo que sea más fácil por California o sea por el Pacífico yo creo que por no por Florida más bien o algo así no sé yo nada más pienso la entrada a México por el Golfo y Pacífico por el que se entrarían ¿cuál es el Pacífico? el que está Acapulco ajá Acapulco y cachito de Chiapas y todo eso donde se oculta el sol creo o se sale el sol no sé sale no se oculta se oculta se oculta por donde se oculta el sol por ahí pero más arriba bueno el caso el caso el caso podemos ser sextamente heroica Veracruz sí a ver chiquitos sexta heroica un balón no por favor no el caso es que si llegan a meterse alguien con México Estados Unidos tiene que a huevo defendernos porque te digo tenemos un pacto por así decirlo de Veracruz ¿Posarrica está abajo? entran por Cardel no hay pedo ¿Posarrica está abajo? ¿En el sur o en el norte? ¿Posarrica? debe estar abajo ¿no? bueno nosotros no estamos aquí ¿qué queda en el norte? de Veracruz no sé qué Jalapa Orizaba pero Costa 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 ay no me acuerdo los nombres el Istmo no sé está Veracruz Poza Rica Veracruz Norte y Coatzacoalcos ajá ¿dónde quedan cada una? bueno Coatzacoalcos es en el sur y Poza Rica creo que es por el norte no sé me acuerdo bueno que entre por el norte que no entre por aquí quizá está vetado está prohibido hace una barricada humana en la entrada aquí no pásense por ahí ok sí ¿qué voz creerá aquí en Veracruz de todos modos ciudad peor y menos Cardel ciudad peor bueno pero tenemos a ser astilleros uy pero es el ojo del de Poza Rica bueno cualquier astilleros con el que puedas desembarcar un chingo de tropas o algo así ya nos quedan tres minutos y por puras mamadas estamos hablando como siempre 190 episodios y puras mamadas ni YouPorn tiene tantas mamadas así por el episodio ni YouPorn tiene tantas mamadas dale pinche palo mágico bueno entonces concluimos con que no estamos de acuerdo con la guerra no obviamente no ok pone la rola de a Ramón no le gusta pero si hubiera una guerra obviamente había bajas de equipos celulares en lo que tendría ventaja aquí si era Xiaomi porque tiene buena relación que había un precio mira si se extiende base a la guerra todos vamos a sufrir porque va a haber como que pobreza en todo el mundo y por cierto Australia se está quemando todas ah si estaba bien el tweet que le di retweet oh so much tus cualas están incendiando ese cualas uno no se como hagan los cualas pero son canguros no hay canguros y cualas nada es lo único que hay en Australia y girafitas que es como Disney el niño léxico el niño disléxico digo no es gracioso pero como como comenzó el incendio en Australia pero es toda Australia pues parece que se está quemando bastante dicen que el 30% de los cualas ya mamaron son muchos cualas 30% de los cualas y como hizo el incendio como el incenso como el pancho está pancho que calor que calor que hizo ya sabes alguien dejó una botella y se incendió y Australia es el país con más fauna rara que hay en el mundo si ahí está todo lo más venenoso ah bueno pues ya me da a veces porque hay un hay un mapamundo que dice la tierra la tierra venosa no gente gente muerta por cualas y está América cero Asia cero Europa cero Japón cero y este Australia 47 bueno a quien le vas a América o Irán a Estados Unidos Monterrey gana Monterrey le ganó la América no la nación con la guerra ah si la América somos team América todos pues imagínate que dice Irán si ganamos conquistamos México pues ya nos vamos pues que en América está todo está Tony Stark está Spiderman está Capitán América Thor está Black Widow Black Widow con su próxima película sus pistolas su culote su culote se siente mátame la guerra mundial y varios países se quieren pelear por México entre ellos Japón como le haríamos para apoyar ser parte de Japón mira que Japón empiecen a remar y que es que está California la península que ahí se atoren ese era ese era mi plan hay que se atoren chingoso si es una isla la isla flota puede ser que Japón todavía tiene muchos pedos racistas no les gustan como dicen kaijis o los que vienen de otro lugar sonófobos son muy sonófobos esos vatos porque temen de que le robamos a sus mujeres porque saben que una vez que prueban el taco ya no van a probar sushi probablemente bueno fin bye no saludos a ver los saludos puto a ver hay saludos al primero de twitter twitter se pone Raúl Ruiz quiero un saludo de Rafted imitando al rey mago baltazar oye maniga te voy a traer muchos regalos para toda tu familia puto más que pórtate bien porque estoy viendo cabrón ya que es ese bad bull que le llevó a jesús en sandía o que toque ambos o fanta duda no creo que fue el que trajo incienso o mirra mirra que es mirra un polvito pero no se para que es dice mire ninja feliz año nuevo a todo el equipo los mejores deseos para este año cuáles son sus propósitos para este año ya habíamos dicho yo no tengo yo seguir vivo para poder ver dragon quest yo superar en en descargas en podcast beta y como vas a lograr pagando publicidad pagando publicidad pagando bots para que pongan al podcast este pinche podcast no fíjate mi meta este año me gustaría mucho a ver si se puede que un dibujo mío se haga una playera de alguna u otra forma tan fácil como grabarlo no no pero una plataforma como una página tratles como ese como tjt o cuidado con el perro lo que sea me gustaría mucho que hicieran eso poder lograr eso como tú ninja te está copiando sino de año en la vida que se me hizo la playera tú dime yo me pago y ya me mandas y ya yo quiero crear más no importa un bledo si alguien lo ve o no yo quiero crear más esa es la actitud has creado yo a mí creo que a mí lo que más me gusta hacer has reído a la gente así que te vas a ver bromas el bromas vivimos en una sociedad no me vas a hacer reír a la gente siento que para que no se entriste haz tu rutina de stand up comedy siento que no sirvo por eso y luego tengo tu especial en netflix ¿tú crees? yo solo ya cuando cuando es una mala anécdota que realmente pasó y esa gente se ría y yo ah eso si fue real ¿por qué se ría? te siento que nunca me tomaría en serio tuviste payaso tienes que repetir muchas veces tu frase como puñetas o una oh se mamó ¿cuál sería mi frase? te gustaría bajarle a la mayonesa este año güey hubieras visto hoy como se hizo un pinche sándwich de atún pues así van esos va le puso en un lado dije va luego mezclen el atún con la mayonesa con la mayonesa ¿no? sí, sí está bien pero ya del otro lado más mayonesa pues es que es que el pan el pan lleva mayonesa de un lado y del otro no, nada más es un solo lado güey ¿quién te dijo eso? el sub que le ponen en los dos lados sí no, el sub que le ponen en el relleno y ya en el medio y el relleno va y pega con la parte de arriba no, pegué en el medio que es el relleno bueno, pero nada más es un solo lado mal ejemplo es un solo lado no le pones dos güey yo se le pongo a los dos también su madre bueno pero te apuesto que no es tanto como lo que le pone a este vato no, yo le pongo y le quito y le quito como hasta le quito pan bueno, no pero sí no seas mentiroso puto tú sabes que lo dices eso estaba bien estaba Ingrid y yo estábamos bien así de así y ya lo vato seguía platicando ay güey lo que comimos ayer el sandwichón lleva un chingo de esa madre sí, bueno más el sandwichón una vez al año güey pero tú tú mamá que me hicieron el sandwichón voy a poner imágenes aquí de sandwichón ¿le tomaste el video ayer? sí estaba rico el sandwichón fue un buen sandwichón no soy fan del sandwichón ¿no te gusta? no ¿y el pastel de carne te gustó? el pastel de carne sí, estaba bueno y mamá el cofíos de frutos y el pudín estaba bien el pudín sí estaba bien feo por fuera pero estaba rico igual hizo Ingrid un pastel feo colerísimo siempre le hemos dicho a su pastel que haga de nuevo el pastel feo le damos los ingredientes es que era un me encurge como con galleta mermelada y manzana ¿no? y lo metió al horno chingue su madre y salió una cosa bien un pastel así en champlido pero nos cayó el hocico porque qué rico sabía el pinche pastel feo pastel feo y se vea feo pero que sepa chingar las apresas se engañan el pastel feo dice yo soy perdido por dentro por favor qué te regalaron en estas fechas nada yo nada ah unos chocolates y quises mi tío que quiero mucho y ese me regaló un chocolate y yo me autorregalo eso sí ya yo Monster Hunter quiero pensar que lo compramos con comida pues sí que ayer me gustó Monster Hunter jugar de 4 es que es chido obviamente cuando los solos estaban de huevos sí todos los juegos así de de grindear están de huevas solos pero ya luego ya grindear viene de grindear el grupo sí tienes que escuchar pura música de grindear porque grindear era fan de jugar juegos de de andar matando al mismo bicho hasta que te suelte la parte ¿tú regalaste algo o te has agarrado algo a ti no no estoy ahorrando yo ¿quieres comprar algo en específico? pues estoy pensando con una nueva cámara estoy ahorrando el Xbox el este disabilizador un tirador además ya estoy como lo mínimo en esas cosas todavía ¿qué más se compró? ¿qué más se compró? no puedo decir nada no voy a comprar pinche compras ah pero te regaló te regaló el saldídero ¿no? ah sí también salí premiada con mil varos mínimo no le ganas a mis diez mil no a mis catorce mil ah sí es cierto y con su perra madre estos ratos se compró la compu nada por envidia no no porque sí decía que estaba así uy mis que me lo regresaron porque a mí no me hicieron eso no no fue por envidia fue porque siempre que hice una PC gamer y la laptop fue como un escaparate y la PC ¿te está gustando? sí qué bueno la laptop fue como cazarte para aparentar pero si extrañó la laptop eso de moverme aquí o moverme aquí eso también está chido y correría también bonito el Monster Hunter en tu laptop en esa laptop el mínimo corría bien sí está bien puedes comparte un mouse y teclado inalámbrico chiquito y tus audífonos inalámbricos y las órdenes a Cortana no sé si Cortana también pone YouTube creo que sí le dije a Cortana que me quería suicidar y me dijo llama a la policía me dijo ¿en serio? sí nada por mamma a ver qué hace siéntate tranquilízate y llama a la policía y me puso los números es que es la vasectomía pasos para hacerte una vasectomía te mandan corta los conductos pidiendo un cúter a Amazon y alcohol hacer la vasectomía hay cosas del corazón que la razón digo el corazón tiene razones que la razón desconoce escuchó Siri te quiero pero te puso en friendzone lo que le copié bueno en touchzone esa fue cosa de que te está escuchando ahí de Siri de Apple Siri me quiero suicidar tal vez te ayudaría a hablar con alguien si quieres puedo buscar en internet información sobre prevenir el suicidio algo así me pone también Siri era Coto te escucho Siri era Coto no pude abrirla a Siri pero la ni es no sé que es Coto no bajaste el paquete de había un chiste así un sketch de Siri chola o algo así de la Siri china mira te vas por aquí tantito y jalas pero bueno quiero más saludos el último pone por qué a Nao le gusta el Pokémon Ampharos no sé me mama mucho Ampharos me mama mucho Ampharos de hecho Pokémon Sword no lo jugué porque no tenía Ampharos y porque el primer Pokémon que te aparece es el borrego ese bololo y es como siento que es como un gancho al hígado porque Merrip que es la revolución de Ampharos es un borreguito y metió en ese puto borrego culero digo porque no está mi Merrip no está bonito es que tiene trencitas ay no está madre o sea yo quería mi pinche Merrip y después no lo jugué pinche Pokémon son choricitos y no sé Ampharos no sé me encanta el diseño de Ampharos y Megampharos puta me sentí Ampharos me gustaba mucho y Megampharos a la verga nada porque es amarillo te gusta el amarillo con pata de polla el shiny no soy tan fan del shiny de Ampharos no es de qué color es rosa mmm ya eso me gusta mucho Pokémon favorito el mejor tu Pokémon súper favorito Raichu Raichu de ahí seguiría Gardewa y de ahí Charizard o sea no es esta discusión que haya podcast sí pero cuál es el tuyo es que así te pondrías un un cosplay de ese Pokémon ah un Amigurumi es que Raichu me gusta mucho que te podrías casar con ese Pokémon así como así como la mamá de Ash o lo Pune se casó con Mr. Mine se casaron ya y es legal no no es cierto no pero parece no wey me gusta mucho Dragonite o Charizard Dragonite está chido pero fíjate siento que han sido olvidados algunos Pokémon como Tangela ¿te acuerdas de Tangela? sí ¿ya tiene evolución? ¿ah sí? sí Tangela Anaconda no es un Tangela más grandote así qué aburrido sí está feo ¿y qué más? a ver cuéntanos y por el mismo de Chango no wey no tienen en comentarios ni nada sí wey pero ya wey saludos a el California y a la Jicaria que era maravilloso me gusta saludos a Carita de Whatsapp Chango me mandó mandenme saludos a Changi bebé que la semana pasada nos quedó mal dice una navidad que pasé con mis abuelos en un rancho lejano del Estado de México bueno que sería cualquier punto del Estado de México había un tío malacopa que bebió de más como siempre y se perdió entre los terrenos de labor lo buscaron brevemente y después un rato desistieron les dio hueva timieron por su vida porque el frío sí se pone caro en ese lugar pero lo dejaron de todos modos dice entonces más tarde advirtieron de un incendio se había prendido el zacate planta de maíz seco de mi abuelo y se escucharon gritos era el tío que al perderse en el alcohol se quedó dormido en el zacate y alguien le prendió fuego de milagro logró despertarse por el calor y se salvó se supo después de que quien le prendió fuego fue su hijastro malvado hijastro malvado eso es muy de novela que chido muy buena historia 10 de 10 10 de 10 y le puse te puedo marcar para que la cuente dijo no estoy viendo a mis crías bueno pues cosa que le dije a crías a sus hijos y de facebook de mi facebook personal puse no se puso el sirio yo le dije samuel a eso no nos invitaron y samuel le puso por dejarlos plantados en el último está bien duro pero justo samuel si sabe si sale saludos a samuel y a fox y a ovniel los queremos mucho si ojalá en este este año si este vengan les vaya súper bien a los tres que los queremos si mero tengan su canal de samuel ah si de youtube pero más a samuel porque es güero si además veo las películas que si veo las que no he visto no para no spoilearme yo veo sus reseñas y se pasan en el carrito ya esta es la de parásitos ya ah no lo recomendaste si es cierto la recomiendas si yo si está muy buena si está muy buena si pero ya no me impresiona como otras películas coreanas que he visto más impresionantes todavía a mi es de las películas asiáticas así que más me impresionó fue esta la de la venganza de la maestra japonesa verdad si como se llamaba kohukhaku o confessions confessions muy buena película está muy chingando no comentaron pero le digo me gusta es ivana costa saludos a lion que nos dijo que tampoco lo invitamos ah quería que lo invitaran esta vez para ellos ah mira ay no sabía daniel peredo saludos a daniel peredo saludos que los quiero volver a invitar a ponerlo descrito a javier osimar samudio saludos y samuel morgan y posiblemente ay a mi amiga jessica que hace poco ella es una beauty blogger y le comenté todos sus videos y le comenté y propuse hacer una colaboración a ver si se hace este año te va a maquillar dije que te va a maquillar a ti ojalá para que sea te veas guapo y lamentablemente del facebook de bolobancas nadie nadie nos puso nada te gastas como un chingo de tiempo en ponerlo es en la mañana papá o al día anterior si o hace dos días dice 25 personas alcanzadas pero ningún comentario y bolobancas o no es alguien que puso me gusta tú y yo somos el lame huevo nosotros mismos youtube dejó algún comentario la neta no chequee yo chequee yo chequee no hay nada nada neta si tan mal nos fue el fin de año por eso no hayas hacer podcast los fines de año si nadie yo le mando saludos a mis compas de wow este está el podcast beta que es este ninja caro y este daniel saludos al podcast saludos al podcast a nuestros carnales del podcast beta allá en michoacán morelia morelia yo la neta no sabía donde estaba morelia y chequeando en google y que si está lejos está lejitos pero si es posible llegar si morelia caro dijo que vino a veracruz una vez y que le fue en orcas daniel no pobrecita como para que vino bueno igual si llegan a venir ya saben que aquí está su casa no es un hotel de 3 estrellas ni de 4 es la casa hogar ni 2 pero es la casa hogar es igualito que estar en el diff pero con tecnología pero con wifi tenemos wifi aunque sea morelia también tiene costa en una parte ah entonces se han ido a la playa esta es más bonita que la de veracruz si tiene costa si mira está pegada a la costa es como bolivia pero ¿quién sabe dónde dieron ellos? también son costeños bueno el caso que cuando quieran vengan pues este fue el episodio de este comienzo de año espero que les haya gustado todo el podcast espero que no se asusten con la tercera guerra mundial y que tengan propósitos chidos que puedan cumplir como idealistas queda pendiente la colaboración de Raúl Ruiz que una vez estamos jugando Twitch dijo que quería grabar o le propusimos pero no nos ha dicho nada pues ojalá bueno si sigue en el hotel hospedado creo que iba a regresar a su casa me dijo no sé si ya va a regresar al trabajo que ponemos en contacto pues bueno gracias por vernos y ojalá y sigan todo este nuevo año con nosotros sigan aguantando nuestras pendejadas y con Patreon si les agradecería mucho más por poner en recompensa de 5 dólares que van a salir en esas oraciones nos grabas cuando oremos para que vean que es cierto ¡Polubanen! ¡Polubanen! ¡Polubanen!